Buenas noches, Luz, si se la escucha. Perfecto, buenas noches, buenas noches. Un ratito voy a sacar mi fondo de pantalla. Gracias, Luz. ¿Cuántos alumnos son? ¿Cuántas chicas son? Para que esperemos un poquito de repente. Maestras, ¿me puede alguna maestra responder? Por favor, ¿tiene una coordinadora del grupo, del aula? ¿Alguna maestra? ¿Más o menos un grupo de cuántas son? Mis, buenas noches. No, eso lo maneja Edu Perú. Ah, ok. Este, ¿un grupo de cuántas chicas son, maestra? ¿Me puedes, de repente, esperamos un minuto más? Son siete y cincuenta y ocho aquí en mi celular. Somos bastante, mi, no recuerdo la cantidad. Son como cincuenta. Ya, correcto, maestra. Entonces, somos un grupo bastante grande, ¿no? Entonces, son un minuto para las ocho, dos minutos más comenzamos. Ya, maestras, les voy a pedir, por favor, tengamos nuestros materiales a la mano. Bien, maestras, ya siendo las ocho en punto de la noche, permítanme presentarme con todas ustedes. Gracias. Mi nombre es Sonia Sala Navarro. Soy la maestra y especialista en educación primaria. Quisiera, pues, compartir con ustedes estas actividades que se me han comentado. Maestra Almendra Arellano, por favor, si podría usted apagar su micrófono, por favor. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Chicas, les voy a pedir, por favorcito, si prendemos nuestras cámaras, para poder vernos y poder tener un contacto mejor con ustedes. La que, de repente, por un tema de internet o señal no lo pudieran hacer, se entiende, pero sí les voy a pedir el resto, por favorcito, que encendamos nuestras cámaras, ¿ya? Por favor, chicas. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra Janet. Muchas gracias. Ajá. Muy bien, chicas. La alumna Mayumi. Muy bien, maestra. Sí, igual, por el celular también podemos encender nuestras camaritas, chicas. No, no, no hay problema. También podemos encender nuestras, nuestras cámaras. Mi nombre es Elvia Mis. Buenas noches. Ya, buenas noches, maestra. ¿Cómo está usted? Gusto de saludarla. Maestra, buenas noches. Buenas noches, maestra. ¿Usted, Piero, también usted es maestro del grupo? Sí, maestra. Perfecto. Piero Humber. Humber Mora. Perfecto, maestro. Bienvenidos a usted, entonces. Igualmente, pues. Gracias. Ya, listo. Ya saqué mi fondo de pantalla. Perfecto, para que se me pueda ver mejor. Ya está. Bien, chicas. Entonces, vamos a comenzar. Gracias a las que se están aprendiendo, sus camaritas se están integrando recién. Chicos y chicas, muy buenas noches. Maestros y maestras, una vez más. Buenas noches a todos ustedes. Felicitarlas como primer punto. Felicitarla a todas ustedes por este espacio, por este tiempo que se están dando para, pues, asistir a estas clases virtuales, ¿no? Y, bueno, pues, me es para mí un orgullo, un grato orgullo, un grato placer saber, pues, que a pesar de la coyuntura que vivimos en nuestro país, a pesar de las diferentes situaciones que podamos vivir cada uno desde nuestros hogares, ustedes están apostando para el cambio. Y eso es grato de reconocer, de saludarle también a cada uno de ustedes, maestras. Las felicitaciones por elegir también esta maravillosa carrera que es la educación. También recordar y mencionar también maestras y maestros que, pues, el desarrollo de un país se va a dar, pues, en función y la responsabilidad también mucho de nosotros los maestros. ¿Qué tanto maestro seamos? ¿Qué tanto maestro soy? ¿Qué tan maestro quiero ser? ¿Correcto, maestro? Sabemos, pues, una cantidad de maestros a nivel nacional en nuestro país, pero yo la pregunta es, ¿todos los maestros estamos llenando las expectativas que necesitan nuestros niños y niñas del Perú? Esa es una pregunta que todos nos debemos hacer, ¿no? Y que todos, pues, también deberíamos de responderles. Ustedes, desde sus hogares, tienen hijos, tienen familias, tendrán una experiencia negativa, una experiencia positiva también seguramente de sus maestros, ¿no? Pero desde ahí, desde esa mirada, desde esa mirada, pues, maestras, lo que necesitamos y lo que queremos, pues, es aportar en el cambio. Y esa responsabilidad está en nosotros los maestros. Por eso, desde aquí, maestras, mis felicitaciones por ese espacio, por ese tiempo, ¿sí? Muy bien, maestras. Entonces, vamos a compartir nuestra pantalla, por favor. Sí, voy a pedir la participación. A ver, primero voy a compartir la pantalla y vamos a conversar un poquito de lo que va a tratar nuestro tema, ¿ya, chicas? Muy bien, entonces voy a empezar a compartir pantalla y también, pues, invitándoles a la participación de ustedes, maestras, a todas ustedes, por favor. Las invito a participar, maestras. No se, no se intimiden, no se, no tengan temores, no tengan vergüenza de ellos, maestras. Estamos aquí para aprender. Ya, maestras, cualquier duda, cualquier preguntita, yo encantada les voy a responder. ¿Ya, chicas? Bien, entonces, ya estoy aquí. Voy a minimizar mi pantalla y sí voy a pedir, por favor, el apoyo de cada uno de ustedes. Ahorita vamos a hablar en qué va a consistir la evaluación, ¿ya, chicas? En qué va a consistir nuestra evaluación, qué temas vamos a trabajar. Y cuáles son los criterios de evaluación que va a tener la maestra, ¿ya, chicas? Hablábamos de un cambio social, ¿no? Hablábamos de la responsabilidad que tiene el docente. Ahora vamos a ver, entonces, qué aspectos tiene que tener un maestro, ¿sí? Qué aspectos, qué cualidades tiene que tener un docente, cuál es el perfil del docente. Ustedes están apostando para el cambio, entonces vamos a tener en cuenta todos esos criterios. Estoy compartiendo con un like, ustedes me van a decir, ya, maestra, porque si prendemos el micrófono todos vamos a querer responder y vamos a causar un poquito de dificultades para comunicarnos. Entonces, cuando yo les hago una pregunta, si es positivo, ustedes me dan un like, ¿ok? ¿Sí? ¿Se entendió? Regálenme el like si se entendió. ¿Sí? Ok. El like, el like, maestra, con su dedito ahí en la pantalla. El like, el like. Exacto. Gracias, maestra. Almendra, PC, dice por ahí que no está su nombre editado. Y un dislike, si en AOV no se entendió o no se ve la pantalla o no se escucha o de pronto, de repente, se fue el audio. Ok, maestras. Yo les voy a hacer preguntitas y ustedes me van a responder con un like o con un dislike. ¿Correcto? Bien. Esa es una de las formas también que hemos aprendido a trabajar en la edición. A distancia con nuestros estudiantes. Bien, entonces voy a minimizar mi pantalla. Voy a minimizar mi pantalla y le voy a poner aquí en el foquito. Ajá. Otra forma también hemos tenido que aprender a la fuerza, este, un poquito usar la tecnología, ¿no? Usar las redes, las redes sociales. Esta pues nos ha ayudado también a nosotras a, a pues a poder complementar y poder resolver las diferentes situaciones que nos ha llevado pues esta pandemia, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Ya está. Me va a dar, me van a dar un like, chicas. A ver, un like, un like. ¿Se está viendo mi pantalla? Maestro Piero Huber, Mora. Ok, gracias, maestro. Muchas gracias. Ya está, ¿eh? ¿Sabes lo que puede ser capaz de hacer la tecnología, maestras? Muy bien, maestros. Las preguntitas, por favor, no se olviden. Recuerden que, este, hoy tenemos, nos toca trabajar, nuestro tema, maestras, que nos toca trabajar en esta primera semana, es el enfoque noción niño-niña. Conmigo vamos a trabajar un mes, un mes que corresponde a cuatro semanas y cuatro semanas que corresponde a cuatro temas. ¿Correcto, maestras? Muy bien. La primera semana, entonces, nos está tocando trabajar el enfoque noción niño-niña. Bueno, pues, entonces, una vez más, bienvenidos al Grupo Educativo EduPerú. Es un grupo bastante reconocido a nivel nacional, maestras, desde acá yo les doy las, reconozco el trabajo que viene haciendo este grupo educativo con maestros realmente que dan ese realce al grupo educativo, ¿no? Y, obviamente, pues, esto se lleva a cabo gracias al trabajo de cada uno de ustedes, las maestras también. Entonces, hoy, sábado, 14 de enero del 2023. Maestros y maestras, permítanme llamarles así, chicos, chicas, porque yo ya les considero así. Porque desde el primer momento que ustedes han apostado por esta carrera que es educadora de educador, tenemos que ponernos la camiseta, tenemos que sentirnos que realmente somos ya maestros. Porque ustedes, desde el primer momento que están llevando estos cursos en EduPerú y se certifiquen al final del curso de EduPerú, ustedes van a tener la oportunidad de postular a un colegio particular. Y, obviamente, también, de repente, en el camino, ¿por qué no, maestros y maestras, poder también ejercer la carrera de educación? Pero, como base, el curso que nos facilita, que nos proporciona, que nos brinda este grupo educativo EduPerú, nos va a abrir las puertas, maestros. De repente, para que ya puedan ir trabajando como auxiliares, ¿no? En un colegio particular, o, de repente, para que ustedes también puedan abrir un centro de atención desde sus casas, ¿no? Obviamente, en coordinación con la UGEL, con el municipio de su comunidad, que se está trabajando el guaguaguasi o las guarderías infantiles, ¿no? Ahí ustedes ya podrían ir ya trabajando con esta certificación que nos da el Grupo Educativo de EduPerú. Ya, maestras, yo les hago esta mención, ¿por qué? Porque, este, porque trabajar o llevar el curso de auxiliares en educación nos abre las puertas, nos abre las puertas para emprender a este mágico mundo de la educación. Ya, maestras. Bien, entonces, por aquí hay un mensajito, ¿no? Un mensajito que nos dice la maestra. A ver, por favor, le voy a invitar, este, al maestro Mora, si nos puede, por favor, leer este mensajito que nos trae esta maestra. Puede encender su micrófono, maestro Mora. Sí, maestro. ¿Maestro? No, no, no veo el mensaje, maestra. Aquí, aquí, a ver, alguien se da cuenta, solamente me va a levantar la manito, maestras. Vamos a hacer de nuestras actividades muy dinámicas, ¿ya, chicas? A ver, a ver, la maestra Almendra levantó su manito, la maestra Solme también, mi tocaya, por ahí, la maestra. A ver, a ver, maestra Almendra, a ver, ¿cuál es el mensajito que podemos observar en este primer PPT, maestra? Buenas noches con todos. El mensajito es, más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos. Correcto, maestras. Es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos. ¿Qué le trae este mensajito a usted, maestra Evelyn? ¿Puede bajar ya su manito, por favor? Maestra Evelyn Juárez, ¿qué le trae, qué le dice a usted este mensajito? Es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos. ¿Qué le dice el mensajito, maestra Evelyn? Maestra Evelyn Juárez, estamos anotando la participación, maestras, de ustedes durante todo el desarrollo de la clase, ¿ya? A ver, maestra Evelyn Juárez, maestra Gaby Choquehuanca. Buenas noches, maestra, ¿se me escucha? Sí, sí, correcto, le escuchamos, maestra Gaby. Gracias. Voy a comentar acerca del mensaje, ¿no? Ya, bien. Maestras y maestras, muy buenas noches. En el mensaje nos dice, es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos. Este mensaje nos dice que cuando estén pequeños es muy bueno enseñarles los valores, enseñarles buenas cosas a los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, un ejemplo, ¿no? Un niño que de repente tiene problemas en su familia, tiene muchas malas cosas en su familia, pues este niño puede crecer negativamente, ¿no? Tal vez muy triste y, este, se puede revelar cuando sea, cuando pueda ser adulto, ¿no? Convertirse en un ladrón o tal vez otros niños que puedan valorar las cosas, ¿no? Hay muchos casos, este, pero lo más importante aquí es, este, construir desde niños. Porque de adultos ya es muy difícil de corregirlos. Gracias, maestra. Interesante su aporte, maestra Rabe Choquehuanca. Ya está usted anotada en mi primer registro de evaluación del día de hoy. ¿Algún aporte de otra maestra? ¿Algún aporte de otra maestra? Levante su manito, por favor. Solamente levante su manito. ¿Sí? ¿Algún aporte? La maestra Almendra Arellano. A ver, la escucho, maestra Almendra Arellano. Sí, mis, así como dice mi compañera, que lo mejor es desde pequeño, ¿no? Enseñarle los valores. Porque, este, el niño creo que de pequeño ya entiende lo que uno le expresa, ¿no? Y cada vez que va creciendo con valores muy buenos, cuando sea una persona adulta, lo va a seguir haciendo. Este, uno debe educar primeramente, ¿no? A los niños, porque, como dice mi compañera, ya de adultos es muy difícil corregirlos. Toman mal caminos, ¿no? Este, por eso es muy importante desde muy pequeños, este, no, este, a enseñarle muchas cosas buenas, ¿no? Así es, maestra. Muchas gracias por su participación. Qué interesante la palabra. Ustedes acá, maestras, yo por eso siempre voy a decir, la actividad, las clases maestras, no lo hace la maestra. La maestra no está aquí sentada frente a ustedes para que lea y dicte. La clase está para construirla entre nosotras. Y las ideas que ustedes mencionan, creo que las compartimos todos en el grupo. Como dice el mensajito y como dicen ustedes, es más fácil, por supuesto, maestras, construir a estos niños fuertes desde la base, desde el nacimiento, desde la educación, desde la casa, desde los hogares, desde la escuela. Mira, ¿para qué? ¿Para qué, maestra? Para que cuando estos van creciendo, y como por ahí decía una maestra, ¿no? No, pues nuestros niños, nuestros adolescentes, no vayan a caer en estos actos delincuenciales, ¿no? O no se vayan por otros caminos que no queremos. Para que en un futuro, pues, podamos tener grandes gobernantes. Correcto, maestras, que podamos tener personas de bien. Es por eso, maestras, que yo las felicito que ustedes estén formando parte de este grupo, maestras. De corazón yo reconozco y valoro el trabajo que están haciendo. Y por eso, también, una vez más, permítanme decirles, maestras, para mí es importante que ustedes, desde el lugar que están, maestras, adopten esa postura, esa medida necesaria que necesita un maestro de estos tiempos. Un maestro donde no tenga que etiquetar a un niño porque es autista, porque es dao, porque tiene habilidades diferentes. A un niño que, porque de repente no cumple, no hace, es travieso, o es pegalón, o un niñito que de repente no puede responder a la misma, o al mismo nivel que el otro niño, es porque alguna situación que está trayendo de casa. Entonces, nosotros, como maestros, como pedagogos, a ustedes, maestras, les corresponde conocer cuáles son esos puntos, cuál es ese perfil del docente, cuál es ese perfil del maestro, qué nos toca hacer a nosotros como maestros. Porque usted, maestro, maestra, se está preparando en este grupo educativo para aportar el cambio social. Y por eso yo voy a pedir, maestros, desde el día uno, desde la semana uno en nuestro curso, que vamos a llevar un mes, participación activa de todos los maestros. Todos los maestros, por favor, tenemos que tener participación activa. No es solamente asistir a la clase, estar de nombre presente y de cuerpo ausente, maestros. Yo no voy a evaluar, con todo el cariño, con todo el respeto a cada una de ustedes, de maestras, yo no voy a evaluar a un niño, no voy a un maestro del grupo, que en mis cuatro clases, en mis cuatro semanas, no haya estado en la clase, que no haya participado, y que cuando yo le haya invitado a participar, el maestro no esté o no responda. Eso me va a decir a mí que el maestro está de nombre presente, pero de cuerpo ausente. ¿Sí, maestra, me entienden? Es por lo mismo que ustedes han mencionado, es por lo mismo que ustedes han dicho, maestras, es que yo confío en ustedes. Ustedes están acá porque están invirtiendo su tiempo. A ver, díganme, maestros, ¿quién de ustedes está en la sala porque tiene el tiempo de sobra? Porque está aburrida y no tiene nada que hacer, y quiere hacer hora con el grupo educativo EduPerú. Quiere hacer hora con la misma Miss Sonia. Yo creo que nadie. ¿Regálenme un like o un dislike? Yo creo que todo es un dislike, porque no estamos acá para perder el tiempo. Está equivocada Miss Sonia, en otro grupo educativo será. Aquí en EduPerú no. Aquí todas estamos porque creemos en un cambio social. Porque creemos en eso que ustedes han mencionado. Creemos en que la base fundamental de un país mejor es desde la educación, desde la escuela. ¿Y dónde recae la responsabilidad? La responsabilidad de quién está en ese cambio social en la escuela, maestra Daisy Melisa. Maestra Daisy Melisa, la responsabilidad de quién está. Buenas noches de nosotros, de los maestros y auxiliares. Ya, maestra, maestra, con una palabra usted te lo dijo, maestra Daisy. Aquí está anotada. Está anotada. Y quisiera agregar una cosita más. Sí, siga maestra. Siempre también, ¿no? Tener en cuenta que para los niños lo que decimos es, es eso. Por ejemplo, yo tengo mi hija de cinco años, que ha acabado el otro año, ¿no? Y yo me daba cuenta que todo lo que le decía su Miss era. O sea, digamos, la Miss les hablaba de la comida chatarra. Ya, entonces, en las Miss les decía, pueden comer comida chatarra, sí, pero no todos los días. Hay un día en que pueden comer. Entonces, para mi hija era eso. Y ella siempre me estaba recordando, no todos los días, mami, no todos los días. Una vez, ¿qué se puede hacer? También un día había hecho una travesura fuerte que yo no la quería disculpar, estaba molesta. Y entonces ella me dice, ¿sabes qué, mami? ¿Sabes qué dice mi Miss? Dice, yo te puedo pedir disculpas, ya te pedí disculpas, ya tú ve si las aceptas o no. Mi Miss dijo que no podemos estar rogando también. Así me dijo mi hija. Sí, maestra Evelyn. No, lo que dicen es. Correcto, gracias, maestra Evelyn. Correcto, maestras, así es. Nosotras podemos estar de repente equivocadas, pero para el niño va a ser ley lo que nosotras digamos. Entonces, lo que nosotros no podemos cometer en el aula frente a nuestros niños son esos errores, maestros. Tenemos que saber cómo educar a nuestros estudiantes y sobre todo de qué documentos yo me voy a basar. ¿Qué documentos garantizan a mí y me avalan a mí que lo que estoy diciendo, que lo que estoy haciendo son, pues, comprobados, son, son, es la metodología que se adopta, que se trabaja justamente para fortalecer la educación en nuestros estudiantes. Entonces, maestros, aquí en la sala conmigo nos vamos a equivocar. Usted equivoquese en la sala virtual. ¿Ok, maestras? ¿Por qué? Porque aquí equivocándonos, como es un lema que utilizamos bastante en el aula, por los niños, equivocándonos aprendemos. ¿Ok? Pero nosotros como maestras no nos podemos equivocar en el aula de clase. Los niños sí, porque ellos están en proceso, pero nosotras no. Por eso, una vez más les digo, maestras, por favor, enciendan sus camaritas, estén en la sala virtual durante el mes que vamos a trabajar conmigo, maestras. Participación activa al 100%, no solamente de nombre presente, sino también de cuerpo presente. ¿Ok? Las evaluaciones van a ser como estamos haciéndolo ahorita. La ruleta de preguntas, las lluvias de preguntas. A cualquier alumna en la sala yo le voy a preguntar. Puede que en algún momento se llegue del servicio técnico. Puede pasar, ¿no, maestras? O también de repente alguna emergencia grave que se pueda suscitar. Comprensible, maestras. Comprensible. ¿Sí? Lo que yo quiero, maestras lindas, maestros, por favor, es que tengamos ese enfoque, esa noción de cultura. ¿Correcto, maestras? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Ah, y también, maestras lindas, en la evaluación, ya saben, clase activa, participación activa durante las cuatro semanas. De lo contrario, yo no voy a enviar las notas del mes, maestras. Y para terminar, no las quiero aburrir, maestras, en cuanto a este punto. Lo que yo quiero, lo que usted quiere, por eso está en esta clasecita, lo que usted quiere, maestras, es aportar, es hacer un buen trabajo como maestro, como docente. ¿Correcto? Entonces, maestras, hagamos un buen trabajo ustedes y yo. Ustedes me hacen las preguntas, construimos las preguntas con la participación de todas, y vamos finalmente a tener un producto. Ok, maestras, ahora, cada semana vamos a tener un producto. Para el día de hoy hemos pedido nuestros materiales. De repente no he tenido con lo que el mes pidió, pero de repente puedo tener otros que se ajusten al tema. Si esta semana yo no he podido enviar el trabajo que la maestra ha pedido, que conste... Apágalo, Cris, por favor. Maestra, su audio. Hágase calentar esa comida. Maestra, linda, hermosa. Mire, bajo volumen, pero la Ariana ha venido ya de frente, se ha sentado ahí con celular. No es así. No hace calentar, Ariana, ven. ¿Dónde? ¿El volumen dónde está? Es que yo casi no sé manejar ese celular. Maestras, maestras lindas, está su micrófono prendido, maestras. Maestritas lindas, maestras, es una falta de respeto, por favor, interrumpir nuestra clase. Seguramente se nos pasó, ok, disculpadas, maestras, disculpadas, a mí también se me puede pasar. No se preocupen, pero tengamos en cuenta esto. Esto es otra de las cosas que no nos puede pasar a nosotras. Respeto a las demás compañeras en la sala virtual. Ya, maestras, entonces estamos siempre pendientes de nuestro micrófono, maestritas lindas. No nos queremos enterar de repente por ahí nuestra vida privada. De casualidad puede pasar, sin querer, queriendo, en el tiempo de pandemia, y durante las actividades que se ha trabajado a remoto, se han suscitado muchísimas cosas. Y por ahí cosas muy graves y delicadas. Por ahí, uno de nuestros representantes de la patria, un congresista, pues estaba en plena, casi creo en una relación de pareja, de besos y arrumacos con su pareja, un padre de la padre, imagínense, ¿no? No nos vaya a pasar tan bien a nosotras eso, maestras, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Estamos aquí en nuestra clase virtual, vamos a separar este tiempecito, maestras, esta hora para nuestra actividad, para nuestra clase. Ya, maestra, que su tiempo, que su dinero valga oro. Usted pregunte, usted exige a la maestra, exija maestras, porque estamos aquí para brindar educación de calidad. No queremos maestros en cantidad, ya lo tenemos, maestras. Usted puede marcar la diferencia. Educación de calidad. Muy bien, entonces, la evaluación 100% activa, participación igual, durante todas las clases, los productos de la clase, las evidencias, en cada semana vamos a tener un producto, ¿ok? Ese producto finalice, va a trabajar desde el salón, pero al final, durante la semana, usted ya lo va a subir a la plataforma que ustedes tienen seguramente en el grupo, en la semana. Ya, maestras, pero si por ahora una emergencia que hubiese, se les va a entender y comprender, maestras, ¿ya? Porque estamos aquí para comprender y entender, pero también expresar nuestras inquietudes, nuestras necesidades también. Pero desde ya, sí, maestras, les voy a pedir, por favor, todas. Yo también, yo también tengo el celular apagado, he pedido que no me interrumpan, pero de repente me puede pasar por ahí, ¿cierto? Pero desde ya tengo este tiempo preparado para ustedes. Los micrófonos también, por favor, apagados. Entonces, con este bonito mensaje, con la participación activa que han tenido la maestra Gleisi, el Choquehuanca, la maestra Alondra Arellano, la maestra Daisy, entonces damos continuación. Ya, maestras. Muy bien, vamos a continuar, entonces. Se está compartiendo mi pantalla, por favor. Quisiera saber si se está compartiendo mi pantalla. ¿Me dan un like? ¿Se está observando mi PPT, estimadas maestras? ¿Se está observando un like? Denme un like si se observa mi PPT. Gracias, muchas gracias, maestra. Excelente. Muy bien. Entonces, como se observa mi PPT, vamos a pasar al siguiente, ¿ya? Al siguiente. Ahí está. Muy bien, maestras. Dada la... Esta es una oración del maestro, que todos deberíamos de tenerla, de compartirla. Igual se le va a pasar estos PPTs al grupo para que sea compartido con ustedes. Ustedes también tienen un módulo que seguramente ya lo tienen en sus manos, maestras. Les voy a pedir también para la siguiente clase, si por algún motivo ustedes no lo tienen a la mano el día de hoy, maestras, sí les voy a pedir de repente que lo puedan imprimir. Porque a veces hay algunas, idealmente es frágil, ¿no? Y algunas ideas se nos puede pasar, pero teniendo nuestro módulo a la mano, podemos subrayar, podemos resaltar, o de repente colocar algunas palabras claves, ¿cierto, maestras? Bien, entonces, este... Les voy a pedir, por favor, que todas tengamos nuestro módulo a la mano. Ya maestritas lindas, creo que no tienen más de 10 hojitas, el módulo que les he enviado, y lo van a imprimir. Y este PPT también que se les voy a hacer llegar al final de la clase. Esta es una oración del maestro, ¿sí? En la cual, pues, este... nos dicen, ¿no? O pedimos, o le damos gracias al Señor por esta vocación de enseñar, ¿no? Y al mismo tiempo también le pedimos al Señor que podamos ejercerla con amor, con sabiduría, con mucha paciencia, y que también, pues, nos ayude a ver a nuestros alumnos con esa mirada de misericordia, ¿no? Con esa mirada que nos hace falta a muchos, pues, a muchos maestros, porque no hay que decirlo, con esa mirada que nos falta también a muchos padres de la patria de ver a la educación como un cambio, como una alternativa de solución también para nuestros problemas que atravesamos en nuestro país, ¿no? Que podamos nosotros tener la capacidad, maestros, de conocer esa cualidad de mi estudiante, ¿no? Que podamos enseñar con esa dulzura que Jesús enseñaba. ¿Cómo enseñaba Jesús a los niños? ¿No? Él decía, dejen que los niños vengan a mí. Eso era su mensaje del Señor. Entonces, de igual manera, somos nosotros los maestros, nuestra única, la única carrera en el mundo, maestras, que nos ayuda, pues, que de nosotros salen otras carreras, ¿no? Y que podamos formar desde el amor, desde la dulzura, desde la paciencia, ¿no? Y podamos corregir también a nuestros niños, ¿no? Con esa dulzura. Pero para eso, maestros, nosotros necesitamos conocer, conocer estrategias, métodos, formas, cómo voy a hacer, cómo voy a aportar al cambio, cuál va a ser mi posición, mi postura, cuando esté frente a un niño, frente a una niña, cuando yo esté frente al padre de familia. ¿Correcto, maestras? Bien, entonces, aquí, miren qué bonito, PPT, les he preparado, se abre el telón, ahí está el telón. Muy bien, maestras, entonces, en esta semana uno, pues, como había mencionado, pues, tenemos que, vamos, nos toca trabajar en el enfoque noción, niño, niña. Muy bien, este, vamos a pasar al siguiente, PPT. Yo hago la pregunta, maestras, ¿qué entendemos? A ver, atento con la pregunta, maestra, que ya viene la lluvia de ideas, ¿ah? A ver, maestras, a manera de introducción, ¿sí? A manera de presentación, ¿en qué es lo que vamos a trabajar en todo este mes? Actualmente, maestra, pues, este, el que los estudiantes demuestren seguridad por sí mismos, que valoren su identidad personal, como decían ustedes, como la maestra nos ha contado en su momento, ¿no? Lo que viene a la casa y cuenta y dice lo que su maestra le dijo, ¿no? De alguna manera ellos están adoptando ya, este, una autonomía, ¿no? Entonces, esto nos demuestran nuestros estudiantes y ustedes lo pueden corroborar desde las experiencias que viven en sus familias. Entonces, este, a medida también que nuestros niños valoren no solamente su identidad personal, el ser niño, el ser niña, ¿no? Su identidad social, de dónde es, de dónde viene, su identidad cultural, cuáles son las costumbres de su pueblo, cuáles son las costumbres del lugar donde vive. Aquí en esta sala, seguramente que estamos, tenemos un abanico de cultura, aquí en esta sala virtual, tenemos un abanico de costumbres, porque venimos de diferentes regiones, ¿no? Y así mismo también, cada región trae una problemática, cada región tiene un problema diferente, la costa, al de la sierra y al de la selva, ¿no maestras? y también tienen necesidades diferentes. Y también tienen necesidades diferentes. Entonces, es importante que nuestros niños se sepan comunicar desde su cultura, desde su, desde su identidad, desde el, desde el, desde el ambiente social donde un vive, perdón, desde donde ellos viven. Entonces, maestras, resulta para, para la educación un reto, para usted, maestro, resulta un reto, y este reto, pues, educativo, es muy valorado en la sociedad. El trabajo que usted, maestro, va a ser, va a ser muy valorado en la sociedad, por los padres de familia, por los niños también. ¿Por qué? Porque gracias al aporte de diferentes, o de diversas investigaciones, se ha llegado a reconocer, que estos aprendizajes se inician, ¿cuándo? A ver, maestros, ¿cuándo se inician los aprendizajes en la educación? ¿Desde cuándo? ¿Desde que va al primer grado? ¿Desde el tercer grado? A ver, maestro, participación, a ver, una, encienda su micrófono, a ver, maestros, ¿en qué momento se da el aprendizaje, maestros? ¿Cuándo inician los aprendizajes en los estudiantes? ¿En la primaria y la secundaria? ¿Cuándo, maestros? ¿En qué momento inicia? Vamos, maestro, equivoquémonos, ya lo dijimos en la salita virtual, equivoquémonos aquí en la salita. ¿En qué momento se inicia, maestras, maestras? ¿Nadie? ¿Hola? 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 ¿Maestros están ahí? A ver, vamos a cerrar un poquito la pantalla. A ver, vamos con los participantes. A ver, maestra, a ver, maestra Rosario, maestra Rosario, ¿sí se me está escuchando o no se me escucha? A ver, ahí está el like. Ajá, desde el proceso de aprendizaje, correcto, estoy leyendo sus mensajitos. Ajá, a ver, mi audio está apagado, vamos a ver. ¿Está prendido mi micro, mami? No permite encender el audio. A ver, ok, ok, sí, correcto, ya, no se preocupen, chicas, no se preocupen. Desde el embarazo, se bloquearon los audios. A ver, vamos a ver. Yo tengo el audio prendido, ¿cierto? A ver, confírmeme, por favor. A mí se me escucha. Ajá, desde la gestación, dice la maestra Maribel, desde que el niño aprende en todo momento, desde la niñez, correcto, desde el primer año. A ver, ¿será del primer año? ¿Será desde la niñez? A ver, ¿qué me dicen? Muy bien, ahí están las respuestas en el chat. Muy bien, maestras, correcto. A ver, voy a dejar de compartir y me voy a la salita, si me estás escuchando, correcto. ¿Les he leído, maestras? ¿He podido leer sus mensajitos en el chat, correcto? Efectivamente, maestras, el niño, la niña, aprende desde los primeros años de vida. O sea, no hay una edad, yo voy a decir, no desde los tres años, o desde el primer año, nada más. No, 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 no. Los niños aprenden desde el primer año de vida, desde el primer momento que ellos nacen, van adoptando, este, la forma de comunicarse, y van aprendiendo, por ejemplo, ¿no? A ver, maestras, tenemos a niños, niños, este, menores de un añito. ¿Usted cree que un niño menor de un año, o un niño que todavía no va a la escuela, al jardín inicial de tres añitos, necesariamente el niño tiene que ir a la inicial para que pueda aprender? A ver, un like o un dislike, necesariamente tendría que ir al inicial de primer año, de tres añitos, tendría que ir necesariamente like o dislike. Dislike, correcto, dislike, correcto, no necesariamente el niño tenga que ir a un inicial de tres añitos, o de cuatro, de cinco, el niño aprende desde los primeros años de vida, aprenden a comunicarse, pero mis, ¿cómo? A ver, pero si no habla, ¿cómo me va a responder? Eres capaz de hacerlo. Por ejemplo, un niño de un pequeño, este, desde los primeros meses de edad, cuando tiene necesidad de hambre, ¿qué hace el niño? Por ejemplo, ¿qué hace el niño, maestra? Llora. Ajá, maestra Maribel, qué buena manera de comunicarse, ¿no? El maestro llora, me dice la maestra, ajá, llora el niño, ¿qué me está diciendo? ¿Se está comunicando o no se está comunicando el niño? Correcto, like, ¿y qué hace usted, mamá? ¿Le da una palmada en el toto? Ah, no, disculpe, no, no me equivoqué, no, pues no, amamanta al niño, ¿no? Tiene hambre, o de repente la papilla, si tiene siete meses, ocho meses, pide papilla, incluso ya vocaliza, o algunas, algunas sílabas, correcto, maestras, es la comunicación gestual, correcto, maestras, así es, entonces el niño aprende, y nosotros aprendemos del niño, porque yo ya sé, que el niño, que mi niño me está diciendo, algo, correcto, maestras, o de repente puede ser que el pañal esté mojadito, correcto, o no solamente es eso, ¿ah? Nosotros decimos, pero ya le di de mamar, o imagínese que usted tenga una cuna, usted está trabajando, usted sacó su cuna, o usted está trabajando en una guardería, ¿no? o al culminar el curso de EduPerú, de repente usted sacó un centro de atención, desde su casita, desde su hogar, y tiene el niño desde los primeros años de vida, entonces el niño se pone a llorar, y usted dice, ah, pero ya le di de comer, ya le di la papilla, o de repente ya le di el biberón, pero el niño sigue llorando, ¿qué me estará queriendo decir? A ver chicas, las quiero leer, ¿qué me estará queriendo decir? Ya, ya mamá, ya tomó la mamila, ya comió a su papilla, que le duele algo, correcto maestra Maribel, puede ser que le duela algo, correcto, ¿qué mamá me puede estar diciendo el niño? O que algo le está picando, entonces nosotras, nosotras, ustedes, como asistentes de estos niños menores, tenemos que estar en esa expectativa, ah, usted nos va a decir, ah, no va llorando, que está haciendo berrinches, es berrinchoso, no, 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 en otro grupo educativo, dirán, ustedes aquí en el grupo educativo de Eduperú, no podemos decir, no, es berrinchoso, no, 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 porque incluso maestra, porque incluso un niño de tres añitos, que esté yendo al jardín inicial, escuche bien, porque incluso un niño de tres añitos, que esté haciendo el inicial, o de cuatro, de cinco añitos, que esté haciendo berrinches, o que esté haciendo pataletas, nosotros los maestros, nosotros no podemos decir, ah, no, es que ese niño es berrinchoso, no, 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 porque lo que pasa es que ese niño es malcriado, no maestra, no podemos caer en el amor, ¿qué podrá estar pasándole a un niño, ahora si la quiero volver a leer, ok, ya hemos hablado de la comunicación gestual, de un niño menor de un año que no habla, ahora vayamos a un niño, que está ya en el kinder, está en el inicial, y que usted esté a cargo de ese grupo de niños, vamos a imaginarnos, ok, y que el niño, y que esté haciendo estos berrinches o pataletas, ¿por qué cree usted que ese niño pegue, golpee, que esté la luchera, que esté haciendo berrinches, no, a ver, ¿por qué cree usted? Las quiero leer maestras, a ver, vamos, ¿por qué? Porque sucede algo en casa, maravillosa respuesta, porque le sucede algo en casa, o ¿qué harán ustedes? Le mandan a llamar a la mamá, señora, su hijo es un malcriado, por favor, cámbiale de escuela, de maestras, no, 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 Islay, claro que sí, está enfermo, pero, ajá, necesita atención, porque observa en casa, gracias maestras, maestras lindas, gracias por sus aportes, así es maestras, nosotras, ustedes y yo, no podemos caer en el grave error, maestras lindas, y escuchen y anoten, por favor, maestra, porque como le dije al inicio, la mente es ligera, y podemos olvidarnos, por eso necesitamos maestras, todo lo que vamos escuchando, de la misonia, los aportes, tenemos hojitas bon, correcto, si no tenemos un cuaderno, doblela en dos, maestra linda hermosa, y armamos nuestro cuadernillo, puede reciclar, puede reciclar como yo, yo tengo hojas escritas de un lado, pero del otro lado, maestras, yo estoy haciendo todo, todos mis apuntes, ok, y una hojita, este bon, la doblamos en dos, maestras, y escuchemos esto, algo muy importante, hablábamos, de que la educación, comienza desde los primeros años de vida, y recae en nuestra responsabilidad, ¿qué hacer yo, cuando tengo a cargo un niño, de inicial, de tres, cuatro, cinco añitos, y que este niño presente estas conductas, ¿no? Este, golpea, pega, jala, quita, ¿qué hacer? Usted maestro, le va a poner en la agenda, señor, señora, su niño pega mucho, por favor, ¿sabe qué? Está castigado, y está, este, expulsado, por tres días, no enviar, ¿hará usted eso maestra? Dislike, mi Sonia, dislike, 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 no, esa no es, esa no es mi conducta del doceno, porque para eso los niños han venido a la escuela, y como ustedes han mencionado, maestras, escúchenme, por favor, ese niño, niña, que tiene una conducta inadecuada, que no trae la tareita realizada, que no trae una buena loncherita, y que no podemos creer en el error de decirle, ay, ¿por qué quita la lonchera? Tu mamá nunca trae la lonchera, este, ya, ¿sabes qué? Cuando tú no has traído, te sientas al rincón, tú en la puerta, porque tú no has traído, no, maestras, no, no, porque como ustedes han mencionado, ese niño, esa niña, está traiendo una problemática de su casa, está traiendo una situación que vive en su casa, ok, maestra Melissa Santos, punto para usted, punto para usted, maestra Melissa Santos, porque ese niño, esa conducta, a mí me está diciendo algo, a mí me está diciendo esa conducta, que puede haber, ¿qué cosa? Problemas de padres, peleas, un hogar disfuncional, agresión, golpes, el niño puede estar siendo víctima de algo, puede estar siendo víctima de algo, en, hagamos a un extremo caso, que puede estar siendo, siendo incluso violentado, violentado, verbalmente, físicamente, psicológicamente, hasta sexualmente, maestra, y eso, y por eso, yo lo repito, maestras lindas, maestros, maestros de Perú, si usted, ama su carrera, si usted quiere ser docente, escogió un buen grupo educativo, maestra, escogió un buen grupo educativo, y por lo mismo, tiene que exigir una maestra de calidad, y por lo mismo, también, yo, voy a exigir, maestras, una vez más, porque yo confío en ustedes, porque necesito, que hagamos un cambio, en nuestro país, necesitamos tener, personas ciudadanos de bien, y desde cuando, desde la inicial, desde la etapa inicial, desde los primeros años de vida, y me da mucho gusto, maestra, que ustedes, estén en la línea, y que cuando ustedes, culminen el curso, Edu Perú, estoy muy segura, que el grupo educativo, les va a apoyar, les va a ayudar, maestras, que salgan certificadas, con su título, maestras, con su título, de decir, de decir, maestras, certificada, por haber llevado, un año, ocho meses, o dos años, o cuantos cursos tenga, en Edu Perú, para poder trabajar, con estos niños, y que se pueda apoyar, también, en estudios, ¿qué hago? Y por eso estamos acá, maestras, para saber qué hacer, frente a esta situación, y cuando usted tenga el papá, adelante, sepa cómo actuar, ya no podemos caer, en la educación, en la educación, de nuestros tiempos, porque seguramente, usted debe tener, alguna mala experiencia, de nuestros tiempos, yo la tengo, yo honestamente, tengo una mala experiencia, de mi educación, secundaria, así es maestra linda, hermosa, gracias por decirlo, y seguramente, a muchas de ustedes también, bien maestras, ahora, lo que vamos a continuar, a ser maestras, este, o en todo caso, vamos a terminar, con esta idea, me voy al PPT, ya, me voy al PPT, porque van a listar, sus hojitas, con maestras, como dijimos, dobladitas en dos, sí, por favor, dobladitas en dos, porque hay una idea, ya, dobladitas en dos, hagan sus anotes, sus pequeños apuntes, gracias maestra, Sonia Quispe, mi tocaya maestra, hagan sus apuntes, vuelvo a repetir, la mente ligera, las ideas se nos van, maestras, ya maestras lindas, pero cuando anotamos, cuando resaltamos, con el plumón, esas van a quedar para siempre, la maestritas lindas, hermosas, ok, y no vaya a decir, hola, mi Sonia está molesta, está enérgica, no maestra, no estoy molesta, estoy contenta, estoy feliz, y con ese ánimo, tenemos que estar todas, en la salita virtual, maestra, ya, y si por ahí, algo está mal, también dígame maestra, sí maestra linda, la escucho, yo casi no puedo usar mucho, mi laptop, porque me he comprado, y mi nombre es Elvia, ya te acordé, estoy de Piura, y casi tengo, vivo a la sierra, y tengo estos problemas, con el internet, que casi no escucho, muy bien, pero ahí estoy, ya corazón, ya maestra, casi no me puedo conectar mucho, el internet se va, y se va, ya maestra Elvia, del norte, que maravilloso, maestra, y por ahí también decía, una maestra, la pude leer en el, estimada, se le apago el audio, no le escuchamos, maestra, ya, gracias, ahora sí, ahora sí me escucho, sí, gracias, muchas gracias, sí, ya, ya, ya activé mi audio, bien maestra, muchas gracias, estoy compartiendo mi PPT, ya maestras lindas, ahora sí, observo mi PPT, correcto, sí, está observando, ya, gracias maestra, muchas gracias, bien maestras, entonces, este, por eso mencionaba maestra, lo importante, qué rico maestras, es trabajar con maestras, de diferentes regiones, de nuestro país, porque por ahí también, leí a alguien que decía, no, este, que el niño lloraba, porque de repente, un zancudo le ha picado, correcto, recordemos, que cada, este, la educación, va a depender mucho, de nuestro contexto social, desde donde, el lugar de donde estamos, pero de repente, acá en la costa, no mucho, voy a ver ese tema, de que mi niño está llorando, porque de repente, ya tomó la mamadera, ya comió, pero sigue llorando, y como dijo por ahí la maestra, de repente, algo le está picando, ¿no? Y hay algunas regiones del Perú, que sí, pues abundan los zancuditos, cosa que no puede pasar, en la costa, ¿no? Maestras, entonces, desde ese contexto, siempre se va a, a embarcar la educación, ¿no? Desde, desde el contexto social, desde donde vivimos, por eso es un reto, maestra, para la educación, para las educadoras, como nosotras, maestras, este, eh, que pues este niño pequeño, ¿no? Eh, ve interiorizando lo que, lo que le transmite, ¿no? A través, justamente, de los gestos que decía la maestra, o también a través, pues del contacto corporal, ¿no? Con el movimiento, con su voz, con el trato cotidiano, también. Entonces, estas son las primeras experiencias, son las, son la base, es la base fundamental, es la base de formación, que nosotros vamos a ganar, en nuestro niño, y de su seguridad física, tanto como también, maestras, su seguridad emocional, madre. Eso es muy importante decirlo, su seguridad emocional, ¿no? Y en la percepción de sí mismo, y del niño lo que quiere, ¿no? ¿Qué cosa quiere? ¿Qué le está pasando? ¿Qué quiere comunicar? ¿Qué nos quiere decir? ¿No es cierto, maestras? Y en torno, pues, a los demás. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes, maestras, ¿quién en la sala virtual, conoce o tiene noción, sobre el enfoque noción niño-niña? Aquí vemos a una maestra, por ejemplo, ¿no? En este PPT, la maestra, pues, está en duda, ¿no? La maestra está dudando, está pensando, ¿qué es, qué significa, qué quiere decir, qué entiendo, por enfoque noción niño-niña? Para esto, a ver, si en el chat, por favor, me escriben algunas, ¿qué ideas tienen, del enfoque, con una o dos palabras, a ver, con tres palabras, maestras, a ver, ¿qué entiende por enfoque noción niño-niña? ¿Qué le viene a la mente, el enfoque noción niño-niña? A ver, maestrita, vamos. Género, género masculino. Género, género, sí, interesante, claro que sí. Ajá, género masculino-femenino, ¿no? El conocer las partes de su cuerpo, maestras, el, el, por favor, por favor, sus audios, maestritas lindas, en el chat, vamos maestras al chat, vamos al chat, aquí hay una maestra que está en duda, que no es de Perú, ¿ah? No es de otro centro educativo, de otro grupo educativo, así es que, nosotras le vamos a apoyar, ¿ya? Está en duda la maestra, nosotras vamos a construir el aprendizaje, ya lo dijimos hace un momento, ¿no? Me voy al chat, a ver, me voy al chat, ajá, identidad de género, interesante, maestra, muy bien, maestras, miran, concentrarnos en ambos sexos, en identidad de género, correcto, solamente identidad de género, maestras, a ver, por ahí otras ideitas, otras ideitas, el enfoque noción, niño-niña, ¿qué es el enfoque noción, niño-niña? Solamente hablar niño-niña, ah, tú eres varón y tú eres mujer, nada más, ¿qué haces eso, maestras? Desde el enfoque educativo, actitudes, ya, atención educativa, ajá, la etapa inicial, ajá, desde su identidad, identidad también, no solamente es este, este, tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Niño-niña, sino también su identidad, ¿no? del niño, ajá, las diferencias físicas, ajá, y cuando hablamos de diferencias, también podemos hablar de preferencias, también, ¿no? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Cómo prefiere el niño aprender? ¿Cómo yo veo que él va aprendiendo, que va adoptando actitudes positivas, su personalidad, el respeto a la sexualidad, correcto, los derechos, también su identidad, el aspecto físico, social y emocional, interesante, maestras, a través del comportamiento, enfocarnos desde su necesidad, de sus valores, muchas gracias maestras, están registradas en el chat, todas las que han participado, ajá, y por ahí también, y concentrarnos en su desarrollo físico, social y emocional, interesante aporte, muy bien maestras lindas, entonces, con sus aportes, vamos a ir a observar, este pequeño videíto, ya maestras, vamos a observar ahora, este pequeño videíto, un ratito, se me congeló parece, ok, ya está, entonces, voy a dejar de compartir, y me voy a ir, y con este, con este signo de interrogación, no, chicas, ustedes saben, ustedes tienen las ideas, pero aquí esta maestra que estaba en duda, vamos a ayudar a construir mejor nuestras ideas, a ver, qué tanto hemos acertado en nuestras respuestas, qué tanto hemos estado en la ley y la dirección, vamos a ver, entonces, vamos a compartir este siguiente videíto, ya chicas, a ver, voy a compartir, y vamos anotando, ya, vamos anotando que luego vienen las preguntitas del videíto que vamos a observar, maestro, entonces, vamos anotando, y voy a compartir este siguiente videíto, a ver, a ver, a ver, dónde está, no, 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 un ratito chicas, me voy a ir aquí, acá, acá, ustedes me dicen si se está compartiendo mi pantalla, chicas, a ver, por favor, voy a, estoy poniendo un videíto, vamos a ver, está cargando, y vamos a poquito a escuchar un poquito acerca de, de, de este, de este enfoque, ya, quisiera saber si se está compartiendo mi pantalla, por favor, creo que no esté compartiendo, no, 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 no se ve, ok, no se está compartiendo, voy a hacer el efecto de compartir otra vez mi pantalla, un ratito, voy a minimizar otra vez la pantalla, un ratito, voy a minimizar otra vez la pantalla, chicas, cuando ustedes hablaban al inicio, cuando yo hice las preguntas, cuando se dice, cuando hicimos las preguntas, ahora sí se está compartiendo, correcto chicas, ahora sí, ¿no? ok, gracias, muchas gracias maestra, ya, gracias, gracias, este, cuando nosotros hablábamos, preguntábamos sobre qué noción, qué idea teníamos sobre este enfoque de noción niño a niña, yo pude leerlas ahí, pude alcanzar a leerlas, que mencionaron ustedes, hablaban sobre su identidad, sobre el respeto al sexo del niño, sobre sus necesidades, hablaban también sobre las preferencias, hablaban del respeto también, sobre a los niños, y hablaban, mencionaron también los derechos, el respeto a sus derechos de los niños, también mencionaron, por ahí también pude, pude, pude leer las necesidades que tenían estos niños, y también chicos o maestras, este, ¿por qué no decir también mencionar sobre la realidad? ¿Cómo usted, cómo yo vamos a poder trabajar este enfoque, si primeramente no tengo conocimiento de la realidad de nuestro país? ¿Cuál es la realidad que vive en nuestro país? En función, maestras, en función de esta realidad de nuestro país, de tu lugar de origen, de tu comunidad, de tu sociedad, de tu región, de la sociedad donde vives, del lugar desde donde usted va a dictar la clase, desde su escuela, desde su centro de estimulación temprana, desde ahí tenemos que conocer cuál es la problemática que existe. ¿Para qué? Para poder yo irrumbarme y poder encontrar estas alternativas de solución. Veamos ahora un poquito este cortito video. Los problemas son de otros. Miren, voy a detenerme acá, maestras. ¿Por qué les enseñan en una lengua diferente a la suya? Por favor, hagan sus anotes, maestras, para participar, ¿ok? Niños, dejan de ir al colegio. Vamos a ver por qué estos niños dejan de ir al colegio. Anoten una frasecita que cada una, por favor, va a participar y al final va a tener que evidenciar en el trabajo final que vamos a hacer. Por eso es importante que observemos y hagan sus anotes. Sin darnos cuenta que también son nuestros. Y que desde donde estamos podemos ser parte del cambio hoy. Muy bien, maestras. Ahora, vamos rapidito, me voy a la sala, ahí nos quedamos, en este cortito video nos quedamos y voy a dejar de compartir y me voy a la salita virtual. Siento mucho calor, me van a disculpar, estoy chaposa de calor. Bien, maestritas, hemos podido notar por ahí alguna, por ejemplo, cuatro o cinco hasta seis frasescitas, ¿no? Creo que cinco puntos, partes, la problemática que vive en nuestro país. A ver, un voluntario, ya no voy a mencionar nombres, levante la manito en pantalla, alguien que no haya participado, a ver, me voy a decir, chicas, alguien que todavía no haya participado y que no tiene nombres. A ver, la maestra, usted maestra es de Perú, que tiene con... está ahí con el... Vamos maestra, la escucho. Mis, este, yo creo que hay niños que dejan de ir al colegio porque yo le cuento un caso, tengo un sobrinito que él dos veces, en dos oportunidades entró a inicial y luego ya no más, ahora tiene once años, no ha ido al colegio porque él tiene problemas de lenguaje. Entonces, sus papás ya no han matriculado en primario, solamente dos veces entró a inicial y ya no ha vuelto a ir al colegio. Por eso él ha dejado de ir al colegio. Muy bien, maestra. Muy bien. Vamos a responder un poquito al tema que nos habló la maestra, ¿ok? Vamos a... Hay una problemática, ahí encontramos una problemática, ¿ok? Maestras y maestros. Por diferentes situaciones, este niño ha dejado de ir a la escuela, en este caso, porque tiene problemas de lenguaje. Ahora, yo maestro, yo maestra, es mi labor identificar a este niño y no solamente decir, ah, el niño ya no viene, ¿ya por qué? Porque, bueno, porque tiene problemas de lenguaje, no puede comunicarse. Maestras, maestras de Perú, ahí no termina nuestro trabajo, ahí comienza su trabajo. Ustedes van a poder evidenciar, van a poder, con hechos a una maestra que en el siguiente PPT seguramente se va a poder evidenciar, lo que hace la labor del docente que va más allá de tu salón de clase. Yo maestra, a mi maestra, como decíamos anteriormente, si tú identificas un problema, como en este caso, problema de lenguaje, y este niño, por problemas económicos o por falta de comunicación, no se puede comunicar y usted no puede responder a la necesidad de este niño en la clase, no por eso el niño tiene que dejar de ir a la escuela. No, ahí está usted con los cursos que ha llevado en EduPerú o con los cursos que va a llevar en EduPerú, las terapias de lenguaje y ayudar, incitar a la mamá y al papá de que el niño con más razón tiene que asistir a la escuela, pero al paralelo lleva sus clases, sus terapias de lenguaje. Es que el niño no puede dejar de ir porque no estaríamos aportando. Usted podrá decir, ay, qué chévere, ya no viene ese niño, uy, porque no le entendía, lloraba mucho, me hacía perder el tiempo, no podía trabajar. No, maestra, es que eso no es nuestro trabajo. Si usted va a ver esas dificultades como un problema, maestrito lindo, retírese de la clase, de repente su carrera no es ser maestra, no es ser educadora, de repente puede ser pastelera, modista, cantante, no lo sé. Maestra, con cariño se lo digo, con cariño y con mucho respeto se lo digo. Ustedes lo dijeron y yo me voy a respaldar en sus respuestas. El niño trae un problema de casa. ¿No me dijeron ustedes, maestras? ¿Ustedes me dijeron eso? Entonces tenemos que responder a esa necesidad. Y ahora, miren, maestras, a ese problema, ¿usted cómo le va a atender? Ah, ya, me dijo mi mamá o ya escuché que para atender tránsito de lenguaje esta tiene que ponerse un lapicero en la boca, debajo de la lengua o encima de la lengua, creo, ya. Ven este, Tomasito, ven, María, ponte esto acá. o sopla un globo o hace esto y lo otro. Maestras, es que tienes que tener el conocimiento. Tienes que saber cuáles son esas estrategias, qué terapias adecuado para este niño. Incluso, hasta puedes abrir tu centro de terapia de lenguaje, maestra. Y no necesitas estudiar cinco, diez años desde ahora, maestra. Pero, ¿saben qué, maestra? Pero lo importante es que usted a la mamá, al papá, le diga, mamita, no se preocupe, Carlitos tiene problema de lenguaje, pero tiene que seguir asistiendo a la clase. Yo le voy a ayudar aquí en la escuela, mamita, en el salón, no se preocupe. Pero mire, ¿sabe qué? Le voy a recomendar a mi colega, de repente, de repente, a mi colega Luis Fernando Aquino Cueva. Mi colega Luis Fernando es un especialista en terapia de lenguaje. Ha recibido este curso en EduPerú. Usted podrá recomendar. O después usted le podrá decir, mire, mamita, yo, Adriana Lucía Fuentes, soy maestra, pero también soy especialista en terapia de lenguaje. Pero yo a usted le voy a cobrar un costo módico, mamita. Yo le voy a apoyar. Pero no deje de mandar a Carlitos a mi colega. Yo pregunto, maestras, ¿eso hemos recibido de nuestros maestros? Estoy segura que no. ¿Eso han recibido ustedes de sus maestros, de sus niños? Estoy segura que no. Por eso, yo le invito a usted que usted sí lo haga. Por eso, yo apuesto por EduPerú y yo sigo formando parte de esta familia a quien le agradezco porque mi labor, maestras, no solamente está formar a una maestra, a un niño. Estoy acá para formar, para que ayudemos a construir nuestros aprendizajes con 30, 50, 100 maestros y que usted pueda hacer la réplica en sus aulas, maestra. Gracias, maestra, EduPerú que nos compartió esta experiencia con este niño de problemas de lenguaje. Ahora ya saben lo que van a hacer, ¿no, maestras? Regálenle un like. No se están durmiendo, ¿no? No se están durmiendo. Sí, gracias, maestra. Muy bien. Siguiente. Siguiente participación. Sobre el video que hemos observado, ¿ah? Sobre el video. Sí, maestra, buenas noches. Buenas noches, maestro. Maestra, buenas noches, compañeras, buenas noches. Bueno, respecto del video, maestra, dice, ¿no?, los niños dejan de ir al colegio. En realidad son varios factores que influyen para que los niños no vayan, digamos, o falten o vayan al colegio. O sea, puede que el niño de repente viva lejos, porque en las comunidades lejanas a veces no siempre los centros educativos están cerca a donde viven los niños. Entonces, tienen que caminar una hora. Hay ese factor. Otro factor también puede ser que, digamos, vive solamente, a veces, hay niños que en la casa hay problemas, hay familias disfuncionales donde solamente vive con mamá, con papá o con la abuelita. Entonces, ese factor también se da, maestra. Gracias, maestra. Maestra, muchas gracias. Usted tocó dos puntos. ¿Cuál fue su nombre? Perdón, maestro. Luis Fernando Aquino Cueva. Luis Fernando Aquino. Ok. Muy bien, maestro Luis Fernando. Gracias. Usted mencionó dos puntos importantes. Usted mencionó uno, un punto, en que el niño, pues, por el, dependiendo de la, por eso hablábamos mucho, maestra, del contexto social. ¿Ya? Anota esa palabrita, que esa palabra la vamos a trabajar siempre, contexto social. Entiendo por contexto social. Ahorita la voy a explicar un poquito, si por ahí no la entendemos algunas. Maestras, el contexto social va a partir, va a partir desde el lugar donde yo me encuentro. ¿Ok? La problemática que tiene el profesor, el profesor Luis Aquino, de su centro de labores, como maestro, de su lugar donde él vive, de su contexto social, ¿será igual o será diferente al contexto social donde se encuentra la, perdón, maestro Aquino, ¿de qué lugar usted nos está hablando? ¿De qué lugar del Perú? Maestro Aquino, maestro Aquino, maestro Luis, a la una, maestro Luis a las dos, hay un premio, es un celular, último modelo, se lo envío por, 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 sí, la señal se fue este, maestra, este, Cusco, Cuspicanchi. Uy, dios mío, ahora tengo que hacer envío de celular, pero no había terminado, maestro, bueno, maestro, ¿de qué lugar del Perú nos está hablando usted, por favor? Cusco, Cuspicanchi, Cusco, maestro, de la provincia de Cuspicanchi. Un abrazo, un abrazo afectuoso. Gracias, maestra. Gracias, maestro. Ahora, la pregunta es para la maestra, para la maestra, para la maestra, que han hecho que Huanca ya participó, ¿no? Yo que Huanca ya participó, maestro, yo que Huanca. Yo participé, maestra, claro. A ver, maestro, maestro, ya han hecho que Huanca, yo le hago la pregunta, se encienda su micrófono, por favor. Maestra, el maestro Luis Aquino, este, está trabajando en su centro de labores desde Cusco, ¿ok? Yo le pregunto a usted, ¿de qué lugar del Perú usted está, maestra? En Cusco. También Cusco, ok, ya, entonces no podría ser con usted, porque tengo que ser de una región diferente. Me disculpa, maestrita Linda, otra maestra de una región diferente. ¿Qué tal? Vamos con usted, maestra. A ver, vamos, una región diferente de Cusco, ¿ok? Ya, adelante, maestra. Cajamarca, Miss. Perfecto, vamos, maestra Cajamarca. A ver, maestra de Cajamarca, a ver, ¿quién es? ¿Quién encendió su audio de Cajamarca? ¿Cuál es su nombre, su apellido? María Rosa. Maestra. Sí, Miss. Sí, Miss. Miss, yo de Tacna. Tacna, ok, maestra Evelyn Juárez de Tacna, ¿correcto? Sí, Miss. Ya, ok. A ver, maestra María Evelyn Juárez, Evelyn Juárez, perdón, maestra Evelyn Juárez, el profesor Luis Aquino del Cusco, este, en su región del Cusco, donde elabora, este, pregunto, el contexto social de la, de la escuela donde elabora su colega, su maestro, el maestro Luis Aquino, ¿será igual al contexto social de la escuela donde usted labora desde Tacna? Mire que es una escuela, las dos son niños, son iguales, la educación tiene la misma línea, ¿será igual maestra al contexto social? Equivoquémonos en la sala, no hay problema, chicas, no hay problema, ¿será igual? ¿Sí? ¿No? No, Miss. ¿Por qué no? A ver, la maestra Evelyn Juárez, ¿sí o no? Yo pienso que sí, Miss. Ya, a ver, la maestra Evelyn Juárez, ella piensa que sí, será igual el contexto social, perfecto, a ver, un ratito, ¿ah? ¿Y quién me dice, quién me dijo que no? ¿Qué maestra me dijo que no es igual? A ver, ¿quién me dijo que no? Vamos, vamos, ¿quién me dijo que no? La maestra Ramírez Guamán, Ramírez Guamán, ¿quién me dijo lo contrario? Chicas, vamos, 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 no nos quedemos, nuestras ideas se van a enfriar, ¿quién me dijo que la idea no es diferente? Perdón, que el contexto social no es igual, correcto, a ver, dame, levanten la manita, levanten la manita, que me diga que no comparte la idea, de la maestra Evelyn. ¿Ya? A ver, muy bien, ahora sí. Maestra, maestra Evelyn, ¿por qué usted cree que sí es igual el contexto social del justo contagno? ¿Por qué usted cree que sí es igual? Maestra, maestra Evelyn, ¿por qué usted sí cree que es igual? Equivoquémonos, maestra, no tenga temor en hacerlo, ¿ya? Yo pienso porque en estos largos años la pobreza extrema que existe ahora entre Lima y provincias ha mejorado bastante, entonces en ese aspecto yo pienso que sí, ahora es igual. ¿Es igual la pobreza extrema o es igual? La educación ha mejorado. Ah, ya, ahora sí la entiendo, para usted que sí el contexto social es igual porque la educación ha mejorado. Gracias, maestra Linda, gracias, maestra Linda. Muy buenas noches. Buenas noches, maestra. Ya, a ver, vamos con la participación, ¿quién pensó lo contrario? Vamos con la participación. A ver, yo, Miss, disculpe que la interrumpa, sería muy importante que para participar se levante la mano y no solamente tendremos que encender los micrófonos, porque yo estoy levantando la mano hace rato, pero participo. Ah, corazón linda, preciosa, lo que pasa es que mi pantalla no te puedo ver, a ver, a ver, voy a poner todo, lo que pasa es que como son muchos alumnos, 45 alumnos son, ¿no? Entonces no logro ver a todas, pero déjame un ratito, voy a poner en pantalla más grande, ¿ya? A ver, ¿usted es la maestra? Karen Mesa. Karen Mesa, ya, adelante maestra Karen Mesa. ¿Usted comparte el video de la maestra? Buenas noches, entre todos. No, no comparto la misma idea, yo sí pienso que es diferente la realidad social, bueno, yo trabajo en Lima, en un colegio particular, para empezar ya la realidad social es diferente con un colegio particular y en un colegio nacional, ¿no? Es muy diferente, entonces yo no comparto la misma idea, si en, por ejemplo, si en un colegio, claro, por ejemplo, si en el colegio en el que yo laboro los niños dejan de asistir, es por un tema de repente de dinero, porque los pasaron en un colegio nacional, este, o porque se van de viaje, porque pasa así, se van de viaje, entonces dejan de ir, o se mudan al extranjero, ¿no? entonces es muy diferente la situación cuando los niños dejan de asistir a clases. Gracias maestra, así es, maestras lindas, cuando empezamos a trabajar en esta salita virtual, mencionábamos, que nosotros con la participación de cada una de nosotras, vamos a poder construir las ideas, no se trata de que yo lea, de que yo comparta PPTs, y que ahí estén las respuestas, sino que a través justamente de este aprendizaje donde participemos todas, podamos llegar nosotros a construir este aprendizaje, ¿por qué les digo esto maestras? Y qué bueno que hayan estos errores en sala, qué bueno, porque solamente así vamos a poder llegar a la idea central. Lo que dice nuestra maestra Mesa, Karen Mesa, no maestra, Karen Mesa, la que participó en la última maestra, ¿no? Lo que nos dice, gracias maestra Karen, lo que nos dice la maestra es cierto, el contexto social, chicas, lo vamos a escuchar siempre, ustedes, por favor, todas las maestras no pueden, no pueden no conocer este término, tenemos que conocerlas todas, porque puede pasar que usted en un primer momento trabaja en tu región, o de pronto te digan, oye, ¿saben qué? Mira, la maestra Karen Mesa, muy buena maestra inicial, te la recomiendo, ¿sabes qué? Mira, maestra Karen Mesa, este, ¿usted cuánto está ganando? Mira, estoy ganando 900 soles, mira, yo te pago 1500, venga a mi región. Ah, ¿y por qué creen ya en eso? Porque nos está diferenciando de otras maestras, y porque para esto se necesita tener el conocimiento, ¿qué es pedagogía? ¿Qué, qué es para mí este término sencillito que se usa? Contexto social, y el término contexto social, maestras, nos está diciendo que yo voy a ver las necesidades, la problemática del lugar que yo estoy, desde el, desde el origen donde yo me encuentro, donde está mi niño. Entonces, lo que nos dice la maestra Karen Mesa, es cierto. ¿Por qué? Lo que dice la maestra, lo que nos dijo la maestra, este, sobre, Evelyn, si no me equivoco, sobre, ella entendió que el contexto social, era que la educación ha mejorado para todo, o sea, esa no sería la respuesta maestra, de que la educación ha mejorado, sí, pero no estaríamos respondiendo a lo que es un contexto social, ¿por qué? Porque el contexto social, me dice a mí, que voy a ver, la problemática, las necesidades, y las oportunidades, del lugar donde estoy. Por ejemplo, por ejemplo, yo pregunto, la educación, de la región Cusco, de un pobladito de la región Cusco, donde vive nuestro, donde enseña nuestro maestro Luis Aquini, a la región, este, en Lima, donde elabora nuestra maestra Karen Mesa, ¿será igual? ¿El contexto social será igual? No, maestras, no va a ser igual. Un ejemplo, nada más, en tiempo de pandemia, acá en Lima. No, maestra. Correcto, claro que no. ¿Por qué? Porque en Lima, el contexto social de Lima, a mí me permite que la señal de internet, sea más efectiva. Mientras, que la señal de internet, el contexto social, en la región Cusco, en un poblado, ¿será igual? No, porque ustedes mismos, tienen esas mismas, esas mismas dificultades, y problemas en conectarse. Ahora, no solamente es eso, maestra. Por ejemplo, un maestro mencionó también la distancia. Acá un maestro, yo, por ejemplo, trabajo como coordinador en Correjo Parroquial, Fea Alegría Central, de Lima. Entonces, yo me dirijo, a Fea Alegría Central, o de la, número ocho de comas, tomo un auto, tomo una moto, tomo una combi, y me voy a mi lugar. No tengo problemas de carretera, no tengo problemas, que la ayuda me agarró. ¿Correcto? Eso, yo digo, yo pregunto, el mismo trabajo que usted va a realizar, en su poblado, de una región, aunque no sea Lima, ¿va a ser igual? No. No es igual. Por eso mencionaba, entonces, maestra, ¿se entendió lo que es contexto social ahora, maestra? Sí, Entonces, el contexto social, maestra, no va a ser igual, maestra Linda, maestros, del Perú. No es igual, porque cada región, cada lugar, desde el origen donde usted va a dictar su clase, usted va a dictar en función a tus necesidades, va a dictar en función a tu problemática, en función a tus oportunidades, porque en la región también hay oportunidades. Yo ya quisiera dictar una clasecita de los animales a mi niño de tres añitos, y encontrarme en un poblado de la región donde ustedes habitan, porque yo aquí podré mostrar láminas, podré traer a lo mucho o un video de mostrar este videíto de animalitos de la granja o del campo, qué animales se alimentan con hierba de repente, ¿no? Entonces, lo que yo no puedo hacer en Lima, usted sí lo puede hacer en su región. Esas también son las oportunidades, porque es tu contexto social. Usted puede sacar al campo al niño, puedes mostrar en realidad, de forma real, la naturaleza, la naturaleza, sin interés. No solamente cómo viven los animales, o de qué comen, o cómo se transportan. Yo no puedo traer un caballo a mi sala de clase en Lima, para ver cómo se transporta. A lo mucho podré traer de repente un perrito, y esto puede morder a mis niños. Entonces, maestras, el contexto social no va a ser igual en ninguna de las regiones que vivamos. Cada región tiene un contexto social diferente. Según sus necesidades. Según sus necesidades tengo que formular mi clase, preparar mi clase, y atender a mis niños. ¿Qué otra frasecita? Maestras, no logré agrandar. Gracias, maestra Karen Mesa, por su aporte. ¿Se entendió, maestra, qué es ahora contexto social, maestras? Regálenme un like, si se entendió. ¿Ya? Ok, ahora sí hemos entendido, maestra Evelyn también lo entendió, que es un contexto social. ¿Correcto, maestras? Desde el lugar de origen donde yo me encuentro. Sus necesidades y también sus fortalezas. Muy bien, gracias, maestra Evelyn. Entonces, ahora, maestras, en el videíto, también pudimos ver algo más que no han mencionado ustedes. A ver, ¿algo más? ¿Algo más de violencia? Violencia. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otro más? ¿Qué algo más vieron, maestras? Decían que morían 5.000. El presupuesto no llega a los... Lugares donde no llega la educación. Exacto, ¿no? Entonces, maestras lindas del Perú. Correcto, nosotros a través de este videíto hemos podido observar, maestras, las diferentes problemáticas que hay en nuestro país, y nosotros tenemos que atender a esas necesidades, como nos dijo la maestra de ese niño que tenía con problemas de lenguaje. Ahora entendemos mejor, maestras, cuando tengo un niño con alguna dificultad de conducta, de comportamiento, o porque no venga la mamá seguido a la escuelita, o porque de repente no traiga una buena loncherita, no vamos a apartarlo, no lo voy a separar, no lo voy a etiquetar, ya no, sino al contrario, lo que voy a buscar, qué cosa es, alternativas, de solución, cómo cambiar, cómo cambiar esa realidad de mi estudiante. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a seguir compartiendo pantallita. A ver, maestras, levanten sus anotes, quiero ver sus anotes, a ver sus hojitas, por ahí, por ahí sus anotes, que ya viene el trabajito, anillos en acción, ahorita vamos a estar, maestras, muy bien maestras, gracias, ¿ah? Eso lo van a evidenciar, ¿ah? Van a perfeccionar mejor, porque eso va a ser la evidencia de la semana. Voy a compartir mi pantallita otra vez, ajá, me voy acá, ahora sí, vamos a, recuerden que en el PPT había una maestra con duda, ¿recuerdan? Sí, ¿no? Ahora, pues aquí ya la maestra, ya puede entender este mejor, ¿no? Ya le hemos explicado, ¿qué es entonces el enfoque noción niño-niña maestras? A ver, a través de, vamos, vamos a compartir un ratito, chicas, ya hemos podido responder a esta maestra sobre el enfoque noción niño-niña, ah, ya, entonces, voy a dejar de compartir, yo les pregunto a ustedes maestras, UNICEF, ¿qué será el UNICEF? ¿Tendrán alguna noción, alguna idea, en el chat de repente si me pueden responder? ¿qué será UNICEF? Por acá también. Hombre y mujer, Miss. ¿UNICEF? Hombre y mujer. Hombre y mujer. Corazón linda, preciosa, escuche, ¿ah? No dice UNICEF, no dice UNICEF, le decimos UNICEF es varón-mujer, ¿no? Dice, a ver, va a haber un árbol. Preguntas frecuentes, maestra. A ver, maestros en el chat, gracias, gracias, en el chat yo los voy a leer, gracias. que dice el Fondo de las Naciones Unidas. Ajá, en el chat maestra linda, no prendamos el micrófono, por favor, yo las voy a leer en el chat, ¿ya? A ver, ¿qué tenemos por UNICEF? ¿Qué cosa es el UNICEF? A ver, ¿será como dijo la maestra, este, varón-mujer? No. A ver, la infancia, ¿se trata de los derechos del niño? Interesante, por ahí está la respuesta, defiende los derechos del niño, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Interesante, por ahí está maestra. Muy bien, ahora, vamos a la siguiente, ¿ah? Vamos al siguiente PPT maestra, vamos, vamos a la siguiente, ¿ya? Por ahí están las ideas maestras, ¿ya? Por ahí están las ideas. Vamos a la siguiente, ¿y qué será el sí? ¿Y qué será el sí? El sí. Vamos a ver en el chat también maestras, en el chat. Vamos en el chat también, ahí su mismo nombre lo dice, ¿no? ¿Por qué es importante conocer qué instituciones respaldan me refiero a los derechos del niño? Así es maestra, así es maestra. Entonces, el UNICEF maestra, pues, ha sido creado, es creado en el año 1946 por las Naciones Unidas, como mencionaron ustedes, ¿no? Entonces, esto a mí me dice, el UNICEF, a mí me habla, a mí me dice, maestras, perdón, el videíto, ya está, el UNICEF, entonces, a mí me dice, ¿no? ¿cómo cuidar? Se refiere el cuidado a la atención de los niños, ya maestras, pero ¿saben qué vamos a hacer? Otra vez, vamos a volver, igual que es el UNICEF y el CIT, lo mismo, la Comisión Interamericana de los Derechos del Niño, ¿ya? Entonces, ustedes, ¿por qué es importante esto? Porque ustedes, cuando tengan una situación de repente, de, de, este, de una grave o vulneración de los derechos de los niños, de sus estudiantes, cuando estén atendiendo a los niños, usted va a poder responder a los padres, usted va a poder decir, mire, estimado padre, usted está violentando contra, contra, este, los derechos del niño, tener una familia, a un hombre propio, a una identidad, ¿no? Entonces, usted ahí va a sacar su documento, aquí está, decretado, en el, tanto en el UNICEF, como también en el CIT, que es la Comisión Interamericana de los Derechos del Niño, ¿ya, maestras? Son cositas importantes que nosotros, pues, deberíamos de, Para esto, vamos a, continuar también viendo el videíto que habíamos estado observando, ¿ya, maestras? Vamos, vamos acá, tres minutos más y empezamos con nuestras, con nuestro trabajito, ¿ya? En el Perú, más de la tercera parte de la población. Perdón, disculpen, ¿se escucha y se ve el video? ¿Un like? Sí, me. Ok, gracias, maestrita, con un like suficiente. Gracias, gracias, vamos. Uy. Son niñas, niños o adolescentes. Ellos viven en diversas zonas urbanas y rurales de costa, sierra y siena, hablando distintas lenguas y con diferentes culturas. Pero todos necesitan las mismas condiciones para crecer y desarrollarse óptimamente. Necesitan estar sanos, frirse y desarrollarse adecuadamente y recibir una educación de calidad. Necesitan vivir con sus familias, jugar y ser tratados con amor y sin violencia. necesitan tener un nombre, no ser discriminados y ser escuchados. Y eso significa que todos los niños y niñas peruanos necesitan que sus derechos se cumplan por igual. Sin embargo, esto no siempre ocurre. No todos los niños y niñas peruanos tienen las mismas oportunidades. No todos tienen igualdad en sus derechos. Y esto es más visible en aquellos que viven en situación de pobreza o en zonas alejadas del país. En el Perú, uno de cada cinco niños sufre de desnutrición crónica. Cuatro de cada diez niños sufren de anemia. Uno de cada tres niños entiende lo que lee. Uno de cada tres niños es víctima de violencia física en su casa. Hay mucho trabajo por hacer para reducir estas cifras y marcar la diferencia en sus vidas. En el país, UNICEF trabaja con el objetivo de ayudar a que todos los peruanos hagan posible que se cumplan los derechos de todos los niños y niñas. Maestras, ¿qué nos decía UNICEF? ¿Qué nos dijo? Que se encargan de que se cumplan los derechos de los niños y para todas las niñas. Por eso realizamos acciones concretas que contribuyen a mejorar la salud y la calidad de vida de las mamás embarazadas, promover el cuidado del recién nacido y los menores de tres años para que tengan un buen inicio de la vida y una adecuada salud, nutrición y desarrollo infantil temprano. Mejorar la calidad de la educación con un enfoque intercultural y bilingo para que niños y niñas aprendan en su propio idioma. A ver, aquí me voy a detener un poquito. ¿Recuerdan en la primera parte del video, maestras, que mencionaron que los niños dejaban, en un periódico salió, que los niños dejaban asistir a la escuela por un, ¿por qué? Porque el idioma que ellos tenían. Ahora yo vuelvo a preguntar entonces, ¿el contexto social de esta región achánica de la selva será igual a la región del Cusco? No, 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 claro que no. ¿El contexto social es igual? No, 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 maestra. Sin embargo, sin embargo, en la noticia donde decía que los niños dejaban de asistir a la escuela, a sus escuelas iniciales, uno de los problemas eran porque no por el lenguaje que tenían. ¿Qué pasaba si un niño de Lima por cualquier situación extrema se va a un lugar del Cusco donde hablan de repente la Aymara o el Quechua o a una región achánica o otra región de la selva, otra población de la selva? Entonces, este niño va a tener dificultades de lenguaje, dificultades de comunicación porque no va a dominar el idioma. ¿Qué me corresponde a mí como maestro? ¿Sacarlo de la escuela a retirarlo? No, a mí como maestro me va a corresponder pues adoptar qué medidas, qué formas yo puedo emplear para que este niño no pierda la educación, maestras. Se está entendiendo cada vez mejor lo que es el término contexto social. ¿Cierto, maestros? Solamente con un like, ¿ya, maestros lindos? Gracias. Continuamos con el cedito. Vamos. Sí, maestra. La capacitación a maestros, la producción de material educativo en seis lenguas peruanas, la ampliación de la cobertura de educación inicial y la vigilancia social, promover la participación de niños, niñas y adolescentes en sus escuelas, familias y comunidades, prevenir la violencia y facilitar la atención, protección y recuperación de la niñez víctima, fomentar que todo niño y niña sea registrado al momento de nacer, tenga su partida de nacimiento y su documento de identidad. Y para lograrlo, buscamos que las autoridades prioricen en sus programas y presupuestos a los niños y niñas y asignen más y mejores recursos para acciones a favor de su salud, nutrición, educación y protección. De igual forma, respondemos en situaciones de emergencia brindando ayuda humanitaria, protegiendo los derechos de la niñez y familias afectadas y, sobre todo, generando oportunidades de desarrollo para ellas. Todo este trabajo lo hacemos de la mano con el Estado peruano, ministerios, gobiernos regionales y locales, sector privado, sociedad civil, medios de comunicación y familias en siete regiones del país. Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Lima, Lopreto y Ucayali, sumando esfuerzos para generar modelos y promover estrategias efectivas que mejoren las condiciones en que viven los niños y niñas peruanas. Todavía existen muchas inequidades, muchas diferencias en su calidad de vida, mucho trabajo por hacer. En UNICEF creemos en el compromiso, en el valor de la diversidad, en la solidaridad, en la igualdad de derechos para todos los niños y niñas peruanas. Pensemos en el mundo, en lo valioso de su gente, de sus niños y niñas, de sus cambios positivos. Es hora de mirarnos los unos a los otros y comprometernos con ellas, comprometernos con el cambio. Excelente, maestra, ¿qué les pareció el videíto? Interesante, ¿no? Muy interesante. Sí, muy interesante. Gracias. Ahora ya tenemos maestras, maestras lindas y yo con mucho cariño una vez más las felicito, valoro el trabajo, el esfuerzo que están haciendo por estar en esta salita y también me da gusto que nos equivoquemos, participemos durante todas nuestras clases que vamos a tener porque solamente equivocándonos vamos a poder corregir estos errores o vamos a poder conocer estas cosas que no conocemos que es natural. Usted está en este curso porque desconoce justamente de muchos temas, de muchas cosas que con las compete a nosotros como maestros. entonces no podemos cometer errores garrafales frente a nuestros padres de familia, frente a nuestros estudiantes. Entonces, rapidito maestras, ustedes en el chat se van a escribir qué entienden ustedes entonces por el enfoque noción niño o niña a través de este mensajito, de este video que hemos observado. Aquí el UNICEF nos ha dado las ideas claves. Van a escribir en el chat maestras las ideas o en todo caso si ya nos hacen el chat maestras lo vamos a escribir en sus hojas ¿por qué? Porque a estas hojitas vamos a poder evidenciarlas en el producto del día. Vamos, vamos a la hora maestras van a escribir me voy a la salita virtual voy a dejar de compartir sí, en las hojitas ya no en el chat maestras lindas en las hojas que tenemos vamos a anotar esas ideas claves que ustedes tienen ahora del enfoque noción niño o niña ¿correcto? Mientras que nos vamos alisando con nuestro material para empezar a elaborar nuestro producto del día alguien me puede decir a ver maestra Sandra encienda su micrófono por favor mientras que ustedes van escribiendo maestra por favor vayan escribiendo vayan escribiendo en sus hojitas por favor lo que entendemos ahora sobre el enfoque noción niño o niña solamente era saber qué sexo es no de qué observado en el video qué me dijo a mí el lab todo este videito sobre el enfoque noción niña o niña es el compromiso la igualdad de derechos escriba lo corazón en tu hojita porque ahorita vamos a calificar y vamos a colocar en nuestro trabajo mientras vamos a ir avistando maestra maestra linda le suspendí el audio sí no se preocupe no se preocupe por querer pagar el de los demás no se preocupe ya maestrita hay que tener cuidado con nuestros audios por favor ya chicas entonces rapidito manitos a la obra vamos a escribir las ideas en sus hojitas correcto ya y vamos alistando nuestro material vamos alistando nuestro material por favor me puede decir la maestra Sandra maestra Sandra la una no no ustedes no están solamente de nombre no maestra si es de cuerpo ausente no 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 eso pasa con otras maestras de otros centros aquí en el Perú en el Perú todos estamos activos ¿verdad maestro Humbert Hubert Mora así es maestro Hubert Mora entonces ya que usted está muy atento a la clase me puede decir por favor ¿cuál es el producto de la clase del día de hoy? ¿qué tenemos que elaborar en la clase el día de hoy maestro Hubert? el enfoque niño o niña maestro ya ese es el tema maestro ese es el tema ¿ok? pero el producto ¿qué vamos a elaborar maestro el día de hoy? ¿para qué la maestra me habrá pedido materiales? a ver ¿quién me puede decir manito arriba? maestro Hubert ¿por qué hacen las pilas maestro Hubert? a ver ustedes han recibido un material ¿cierto maestra? la bitácora del docente gracias maestra Andrea Fernández punto para usted ese es el producto del día de hoy chica yo lo tengo ah ya profesora pensaba el tema el tema obviamente el tema de la clase del día de hoy es el enfoque noción niño o niña correcto maestro Hubert gracias por recordar pero el producto ahora otra palabrita clave maestras otra palabrita clave estamos cosechando palabritas estamos cosechando en esta clase otra palabrita clave anote producto anote la palabra otra palabrita clave producto ¿qué significa producto? ya anótelo ahí el producto viene a ser el resultado ¿ya? en el salón de clase usted también cuando trabaje con los niños va a trabajar también bastante lo que es el producto ¿no? ¿qué es el producto de la clase? ¿qué hemos hecho el día de hoy? bien entonces maestras el producto va a ser eso que yo puedo observar que es observable ¿ya? se puede manipular tocar en este caso como dijo la maestra Andrea Fernández este el producto es pues el bitácora del maestro muy bien maestras entonces para este trabajito para esta bitácora hemos pedido materiales ¿cuáles son esos materiales? saquemos a la mano por favor saquemos a la mano nuestros materiales pongamos a la manito nuestros materiales que hemos pedido cartón gracias maestro Piero cartoncito ¿no? en una medida tenemos cintas tenemos ajá tenemos cinta cualquier cinta maestras gracias ajá y tenemos ahí está su cinta puede ser cinta de tela puede ser cinta de cualquier cinta que tenga la casita su perforador gracias maestra demás hojitas de colores algo más que les quiero mencionar maestros todas las clases que tengamos conmigo y con toda la maestra de Eduperú usted como maestro tiene que contar con su pequeño escritorio ya sea en cualquier lugarcito de la casa no van a hacer la misione quiere un escritorio pero me tengo que comprar un escritorio que cuesta trescientos soles no, 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 no no le estoy diciendo eso maestros no me dicen no, me voy a salir de la clase porque la misione va a pedir un escritorio va a pedir una biblioteca no, no no maestro la biblioteca la podemos hacer desde el lugar desde el rincón donde nosotros estemos ok desde ahí puedes formar tu biblioteca con cajitas de zapatos con cajitas de cartón con cajitas de frutas no importa para eso somos maestros somos como dicen nosotros estamos por no decir cachineros recolectamos somos recolectores recicladores recicladores gracias por decirlo yo digo cachineros digo nos vamos muy bien maestros entonces mis vamos sí maestra mis disculpas buenas noches adecuarnos en el modo en la condición que nos encontramos por ejemplo por aquí por mi zona yo soy de Puno estoy en zona alta no tengo mucha señal para poder asistir realmente pero sí estoy pendiente de todas las clases o los videos grabados que nos están enviando para hacerle entender eso gracias ya maestro ya la anoté igual pero tiene que estar en cualquier momento de la clase seguramente se la va a internet pero durante las dos horas no cierto entonces la siguiente clase por favor el promotor de EduPerú me hace llegar la lista de todo el alumnado para poder trabajar y poder ir colocando ya las notas de las primera semana ya maestra linda por favor la relación de los estudiantes para poder cotejar yo su participación de estos chicos ya y que de repente al final del módulo también puedan ser puedan ser también acreedores de repente de una de repente de algunos trabajitos virtuales que yo cuento y podemos ser acreedoras también premiar a los maestros también hay que premiar el esfuerzo hay que premiar el trabajo también de los maestros de repente por ahí algunos estrategias como elaborar títeres o de repente como elaborar un cuentito alguna manualidad extra que se le puede dar al maestro que cumpla satisfactoriamente sus cuatro semanas participativas al cien por ciento ya maestras para eso necesito yo la lista de estudiantes muy bien maestros entonces rapidito con nuestro material vamos a elaborar nosotros nuestra bitácora del docente alguien conoce alguien sabe qué significa por ejemplo qué quiere decir la palabra o el término bitácora alguien ha buscado ha googleado qué es una bitácora ay la mis qué cosas tan raras un cartón un cuaderno tenemos que tener una una noción maestros ya qué será una bitácora vamos a a aprenderlo bien chicas entonces este en el desarrollo de la clase maestras en el desarrollo de la clase me está fallando la vista no encuentro mis lentes un segundo ya a ver la bitácora del docente maestras va a ser en este caso un portafolio un cuadernito un librito en este caso elaborado de cartón sí elaborado de cartón de tal manera que esta bitácora este cuadernito de cartón a mí me va a permitir este plasmar ideas principales ideas fuertes sobre un tema en este caso como nos dijo el maestro Piero el tema del día es enfoque noción niño niña nosotros hemos podido tener una idea más clara con el videíto con las clasecitas lo que es este noción el enfoque noción niño niña ustedes también han anotado en sus hojitas correcto esa es una bitácora entonces repito que es una bitácora es un material es un recurso visual un recurso visual en este caso elaborado de cartoncito y otros materiales donde yo voy a poder plasmar me va a servir para comunicarme ok ahí voy a plasmar qué cosa no solamente los maestros te va a servir también para tus estudiantes para tus niños cuando quieras plasmar de repente un trabajo del día de la madre un trabajo de los derechos del niño o cualquier otro trabajito o de repente su primer trabajito con témpera del niño no vas a poder plasmar en ese bitácora del docente en este caso también del niño ya ahora la elaboración va a variar nosotros lo vamos a hacer de cartón para eso maestras vamos a coger nuestras hojas vamos a coger varias hojas y las vamos a doblar en dos ya la doblamos en dos partes iguales y también lo puedes lograr también con hojas de colores pero si no tienes todas que sean de hojas blanquitas y la primera cara la primera hay una hoja a ver vamos vamos rapito mamitos en acción vamos acá está miren maestras aquí yo tengo un grupo de hojas y las voy a doblar en dos partes iguales luego vas a coger una hoja bon del gusto de tu preferencia y también la vas a doblar esa va a ser esa hojita bon va a ser va a ser digamos la primera hoja este de tu cuadernillo ya maestras en este caso yo he cogido por ejemplo esta hojita ¿no? he cogido una hojita de color melón la estoy doblando en dos y la voy a colocar ¿no? así he doblado es muy sencillo ya maestras aquí aquí está ya está yo ya armé tengo de color meloncito lo he hecho de amarillito rosado verde dóblalo en dos la hoja cuatro dóblalo en dos partes iguales y vas a armar como si fuese un cuadernito ¿cierto? como si fuera un cuadernito ahí está ¿ve? como si fuese un cuadernito ¿ya? ahí están todas la cantidad de ojos que usted desee ahora ¿por qué? ahora usted va a agarrar sus cartoncitos y a estas hojas maestra a estas hojas las vamos a colocar a un ladito después que has doblado vamos al siguiente paso cogemos las hojas el cartoncito tus dos cartoncitos vamos a cogerla ¿ya está? ok coge tus dos cartoncitos ahora tus dos cartoncitos los cartoncitos del cuadernito de cartón este ahora vas a coger otra hoja bo coge otra hoja bo pero antes de antes de coger divide tu tu cuadernito de cartón cuadernito de cartón este en dos partes iguales o haga un punto central de tal manera que puedas que hacerle engrampar hacerle huequito con tu perforador como si fuera un cuadernito ajá ya a ver tengo mira esto es lo que les quiero decir chicas por ejemplo esta es una bitácora de un niño no sé si se ve bien mi pantalla se logra ver bien mi pantalla pueden observar miren este es un cuadernito ¿se ve bien mi pantalla? parece que no ahí está miren este es mi cuadernito yo ya lo he trabajado le he dado un acabado final a mi cuadernito si pueden verlo ahí está y le vas a hacer dos agujeros a tu cartoncito ¿ya? pero de partes iguales miren por ejemplo yo ya le hice su agujero ahí está miren maestra yo ya le he hecho su agujero se pone opaco para que si se pone opaco ¿no? maestra más alejado más alejado no sé no sé por qué se pone opaco porque creo que el fondo se nota borró si se nota borró por el fondo por el fondo es maestra debe quitar el fondo tengo que quitar el fondo sí correcto entonces a este cartoncito mídale usted con su reglita ¿sí? y en el centro hágale un puntito eso le va a servir a usted para que pueda tener como guía y pueda perforar de tal manera que los agujeros de tal manera que tus agujeros van a quedar exactos ¿no? miren por ejemplo aquí mi cuadernito ¿ven? yo ya le hice un agujero y le he pasado una cintita manta en este caso mi cinta que yo he utilizado es mi cinta manta ¿cierto? de tal manera que vas a vas a formar un cuadernito miren en este caso mi bitácora de cartón miren maestras mi bitácora de cartón tiene por dentro hojas blancas miren ¿ya? y recuerda ahora ahora puedes después que ha pasado tus hojitas blancas vas a también a perforarla y vas a colocarlo dentro de tu bitácora ¿se está entendiendo? maestras regálame un like si está entendiendo las que no tienen su material pueden ir por él ¿ah? agarra una cajita de zapato corta la maestra porque siempre tenemos cartoncito de galleta de mantequilla cualquier otro cartoncito vayan maestrita no se queden ahí vayan vayan aquí vamos a estar todavía ajá ahora ya la primera hoja es de color ¿cierto maestras? es para que tú le hagas su carátula o para que tú le hagas pues su su este puedes colocar ahí el nombre el autor ¿no? el propietario de cuadernitos pero en esta parte del cartón miren maestritas si ya colocaste tus hojitas ponle tu cinta ponle tu cintita yo en este caso he utilizado una cinta manta he utilizado una cinta manta en este caso ¿no? y acá por ejemplo tengo otra cinta mírenme acá he utilizado sí se ve borroso casi se ve borroso ahí se ve borroso ahí ahí he utilizado otra cinta he utilizado otra cinta ya la cinta que ustedes tengan maestro por eso que en el ahí en la lista de materiales se les dijo pueden adecuarse con el material que tengan ya maestras entonces perforamos las hojitas ya perforaste la tapa y la contratapa la tapa es la primera el primer cartón la que está en la portada ¿ya? eso se llama tapa y contratapa se llama la que va atrás ¿se entiende maestras? ahora a ese cartón de la tapa cuando vas a abrirlo ahí corta una hojita y pega para darle un mejor acabadito a tu bitácora ¿es tapa o se llevó la portada? corazón linda preciosa el cartón lo llamamos se llama tapa y contratapa ¿ok? pero obviamente sí pero sí sería en la portada como lo llamamos pero su nombre es tapa y contratapa en el cartón ¿ya? y en la portada como dice usted en la portada en la parte interior ahí le coloca una hojita de color para que des un bonito acabado a tu a tu a tu bitácora y también en la contratapa miren ¿ve? ahí está ¿están viendo mi pantallita? sí está puesta en la tapa en la tapa y también en la en la parte interior de la contratapa ¿se dio no? ahora sí ya ¿para qué? para darle un mejor acabadito siempre tampoco no perdiendo ¿no? el cartoncito que se vea que es un trabajo que estamos reciclando no estamos comprando un material los materiales que pidamos en Edu Perú mamitas no va a ser maestras material que cueste caro que no pueda que no me quite a mí digamos no puedo presentar elaborar porque la maestra pidió materiales muy caros no 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 incluso la cinta puedes no comprarla esta cintita yo la saqué de una de un sombrerito de mi niño por ejemplo esta cinta manta ¿no? la saqué de un sombrerito de mi niño y ya ya está utilizada y pues la estoy utilizando acá ya está vamos a ver entonces esta es una bitácora del docente la maestra esta es una bitácora del docente repito ¿en qué parte están? a ver ¿en qué parte estamos ya? ¿ya decoraron la parte inferior de la tapa y contratapa? con una hojita de color decoramos la parte inferior de la tapa esta es la tapa abro entonces en la parte inferior pongo una hojita de color que usted guste amarillito rosadito celeste ¿sí? corta la hoja pongo en dos partes iguales y la colocas bonito ahí igual voy a hacer en la contratapa ahí está en la contratapa hago lo mismo ya está y finalmente le pones la cinta mis disculpe mis disculpe sí maestra la escucho este el cartoncito tiene que ser la medida de ancho ¿cuánto? perdón a ver maestra si le puede ayudar maestra Gaby ¿cuál es la medida de nuestros de nuestros materiales? igual acá voy a compartir la espantana 16x23 de repente para que tengan idea tiene un centímetro más de una hoja bondoblada ya maestras un centímetro de alto y de ancho uno más ¿para qué? para que no para que pueda encajar bien en el cartoncito ¿ya? el cartón tiene un centímetro más la hoja disculpe la medida ¿cuál era? 16x23 16x23 aquí a ver chicas lindas hermosas aquí está miren aquí está maestritas lindas ahí está ¿dónde está? ¿dónde está? que nos hemos salteado algunos puntos aquí está ya miren maestros si pueden observar mi pantalla pueden observar mi pantalla ahí está eso es lo que estamos realizando ok gracias así se ven ¿no? nos tocó ya trabajar lo que es manitos en acción manitos en acción y pues estamos trabajando nuestra bitácora del docente ahí están los materiales dos cortes de cartoncito de 16x23 centímetros dos hojitas blancas o de colores ¿no? hojitas de color te va a servir para ponerle de repente uno para colocarle decolar la tapa y la contratapa en la parte interior de la tapa y contratapa ya maestras y luego el metro de cinta también si tú crees que es muy larga la sacas ¿no? y como vamos a colocar como tienen huequitos ahí puedes colocar seguir colocando vamos a seguir colocando maestras durante este mes el trabajo que hagamos todo lo que vamos adquiriendo en conocimiento nuestras ideas en esta bitácora del docente entonces el trabajo ¿cuál es la tarea final maestra? la tarea final la evidencia de la semana es usted termina de elaborar su bitácora y dentro de la bitácora ¿qué va a colocar? ¿qué va a plasmar? a ver ¿quién me dice qué va a plasmar dentro de la bitácora? a ver ¿quién me dice maestra? las anotaciones que hemos tomado detrás de los videos que hemos visto correcto maestra usted va a plasmar en su bitácora lo que hemos entendido hoy día sobre el enfoque noción niño niña ya están ustedes y mientras que estamos ahí en manitos en acción yo quiero rapidito nada más que están ustedes terminando su trabajito mientras que ustedes van avanzando algunas ideas ¿no? algunas ideas más ya hemos escuchado que nos decía este ¿qué nos decía sobre el niño y la niña el UNICEF? y hemos todos concordado hemos caído en idea que pues para el UNICEF la infancia es la época nos dicen que los niños y las niñas tienen que estar en la escuela pero esos lugares de escuelas tienen que ser placenteros para ellos los lugares de la escuela que usted le va a facilitar al niño y a la niña pues tienen que ser lugares de recreo de recreación donde ellos puedan crecer también fuertes puedan crecer seguros y que puedan recibir todos en igualdad de derechos el amor la atención y el cuidado también del docente de la maestra así mismo también que podamos nosotros estimular a nuestros niños a nuestros padres de familia también ¿para qué? para poder realizarlos tener niños seguros tener niños independientes tener niños sin miedo y luchar nosotros también frente a la violencia que podamos también nosotros protegerlos sobre contra los malos tratos que muchas veces vienen desde la misma familia que podamos nosotros protegerlos también de la explotación maestras entonces para a través del videíto creo que ustedes también compartimos conmigo para el UNICEF la infancia significa mucho más del tiempo que pueda transcurrir entre su edad de nacimiento y la edad adulta para el UNICEF para el UNICEF la infancia significa maestras se refiere a la condición que nosotros como maestros le podamos dar a la condición de vida a la calidad de vida y de enseñanza que nosotros le podamos dar ahora el currículo nacional ¿qué es el currículo nacional? otra palabrita clave maestras anoten porque en la evidencia que van a mostrar yo quiero ver maestras esas palabritas claves ¿no? y usted como docente futuro maestro que ya este va a ejercer con estos conocimientos esta palabrita que es el currículo nacional maestras es un documento donde está direccionado justamente a fortalecer a fortalecer estas competencias de aprendizaje de nuestros estudiantes que está de la mano con el UNICEF está de la mano también con estos institutos que protegen y respaldan los derechos del niño eso es maestra del currículo nacional el currículo es un documento del docente un documento del ministerio de educación ¿de qué se encarga el currículo nacional? este currículo nacional se va a encargar principalmente de qué de qué de qué maestra decíamos de qué se encarga de desarrollar justamente las competencias las capacidades que tienen los niñitos desde los primeros años de vida ¿ya? entonces en este currículo está plamado todas las formas este está direccionado y fortalece el sentido de los enfoques los desempeños también profesor los desempeños correcto maestro los desempeños qué cosa quiero lograr en mi estudiante cuáles son las evidencias a qué apunta mi clase en mi actividad con mi niño qué quiero lograr hoy en mi clase con el niño ¿no? a lo largo de este mes maestros ustedes pueden preguntar vamos a aprender bastante maestros sobre sobre la pedagogía sobre la educación y los retos también que hay estos cambios que plantea el currículo nacional porque el currículo va cambiando de acuerdo a nuestras necesidades de acuerdo a las características también de cada estudiante de cada escuela de cada región aquí en el currículo vamos a encontrar justamente plasmado en el currículo también en este documento maestro que es el currículo nacional vamos a este contiene también el programa del nivel de educación inicial no solamente inicial de educación secundaria educación alternativa pero básicamente nosotros educación inicial las características justamente de estos niños de estas niñas según el ciclo según el nivel en que ellos se encuentran vamos a encontrar también este el rol del adulto el rol del docente cuál es mi rol cuál es mi perfil qué debo de hacer yo entonces maestro desde este enfoque la educación inicial en el niño y en la niña se va a desarrollar como otra idea principal maestras otra idea clave otra idea fuerza aquí está la educación educativa en el nivel de educación inicial se realiza desde dónde desde qué mirada maestra desde qué mirada maestros y maestras desde una mirada respetuosa y desde una mirada respetuosa vamos a atender a nuestros niños a nuestras niñas ya hemos aprendido el día de hoy bastante maestras ya con ustedes gracias a la participación de cada uno de ustedes hemos logrado aprender bastante recuerda maestro que les dije cómo van con su trabajito maestras a ver cómo van cómo van muy bien muéstrenme a ver en pantalita muy bien maestras excelente buen trabajo vamos vamos nos quedan ya breves minutitos maestras breves minutitos y vamos terminando recuerdan maestros que decíamos a lo largo de nuestra clase del día de hoy que nosotros o en todo caso maestras yo les hago una pregunta yo les hago una pregunta maestras qué situación de contexto social escúchenme 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 la pregunta maestras y en el chat esto si se va a llevar el premio mayor el alumno la maestra que me responde escuche la pregunta maestra qué situación de contexto social nacional escuchen la pregunta de contexto social nacional vive la educación o vive en nuestro país en el chat vamos repito la pregunta porque acá hay una hay una maestra que se vuelve a preguntar acá hay una maestra que se está preguntando y esa es la pregunta si dice que tengo que tener una mirada respetuosa a los niños y niñas yo pregunto bajo qué contexto hemos hablado de una realidad problemática también hemos hablado de las oportunidades de la fortaleza que nos da la región donde vivimos pero ya no estoy hablando de la región donde vivo ahora la pregunta es a nivel nacional qué situación de contexto social vivió o vive en nuestro país en la actualidad vamos al chat me voy al chat vamos maestras aquí terminan las participaciones aquí terminan las participaciones qué situación de contexto social escuchen la pregunta qué situación de contexto social nacional nacional vive en nuestro país vamos nadie usted está preguntando a nivel de educación ¿verdad? sí sí educación o en general o también en general porque lo que usted vaya a decir tiene que ver con la educación estoy segura que sí maestra sí ok a ver vamos no por ahí excelente problema social político excelente maestra estamos y eso afecta a lo político la educación a ver en el chat en el chat afecta sí o no sí claro que sí maestra por eso que yo decía si hablamos de educación también estamos hablando de política porque son nuestros gobernantes es nuestro gobierno que tiene que velar a cargo de nuestro ministro de educación justamente por una buena educación una educación de calidad una educación donde se respete al niño desde la región donde vive maestras hay dos temas básicos en nuestro país actualmente gracias maestras dos temas dos problemáticas en nuestro país de contexto nacional ¿cuál es? un contexto social la pandemia excelente la pandemia que hemos vivido de cual hemos perdido muchas familias pero mis ¿qué tiene que ver la pandemia con mi niño de tres añitos? tiene mucho que ver maestra porque muchos niños han perdido a sus papás ustedes nosotros hemos perdido a nuestros padres a un esposo a la esposa al abuelo a la abuela ¿y eso le afecta a mi niño de tres años? de cuatro o cinco años claro que sí emocionalmente ¿cómo están las emociones de estos niños? ¿cómo está ahorita el problema de contexto político? ¿afecta a nuestros estudiantes? ¿tiene que ver ese problema ahorita que vive en nuestro país el tema político con nuestros estudiantes nos van a pensar la misión no está haciendo política no, no, no maestra yo pregunto ¿tiene que ver el tema político hoy en día con nuestros estudiantes? sí ¿por qué sí? en el chat ¿por qué sí? en el chat ¿por qué sí? la huelga afecta a la familia y la economía ¿sí? ¿sí? ¿pero por qué más grave? ¿pone en riesgo? sí ¿qué más maestra? ¿qué más? maestras lindas psicológicos sí ¿por qué? porque muchos niños han perdido ¿cuántos muertos tenemos por ese tema político en nuestro país? más de 50 creo maestras ¿de qué manera le ha afectado a nuestras familias? el tema emocional claro que sí maestras está afectando el factor emocional en nuestros niños entonces pregunto maestras ahora sí estoy leyéndolas cambia correcto los niños son los más afectados así es entonces maestras ¿acaso eso no es un tema atendible hoy en día maestras? ¿acaso no solamente está siendo afectado emocionalmente el padre y la madre ahorita en este producto de la huelga producto de los problemas de nuestros gobernantes ¿no está afectando a la sociedad? a nuestros hermanos de Yacucho de Puno de Huancabelita de Andahuayla de las diferentes regiones no está afectando económicamente sino también emocionalmente porque ha matado muchos de nuestros paisanos de nuestros hermanos ¿acaso ese niño va a poder ir tranquilamente a la escuela el próximo mes? ¿acaso no va a ir afectado porque perdió a su hermano mayor a un menor de edad que ha perdido la vida en esta huelga o en la pandemia? entonces maestra maestra Sofía Laime la escucho maestra Buenas noches buenas noches compañeros la verdad como usted dice afecta emocionalmente porque le quiero contar mi sobrina tiene ya 10 años y le afecta eso por más que acá donde yo vivo en Orcopampa ella está en Espinar en Espinar por ejemplo la huelga no es fuerte no es como en Arequipa o Lima pero ella escucha escucha que están muriendo personas entonces ella le llama a su padre y se pone a llorar papá está muriendo gente que ya no quiero estar dicen pero le explica que solo son las huelgas donde los lugares donde están graves no en el lugar porque ella piensa que esas muertes van a llegar donde ella está entonces ya pues y eso afecta mucho sí maestro Piero gracias maestra por su aporte así es maestra maestro Piero lo escuchamos maestro Piero puede prender su audio su micro sí maestra me escucha ¿verdad? sí lo escuchamos bueno yo yo realmente estoy un poquito molesto por estas huelgas ya que algunos niños necesitan el curso vacacional que siempre se da en enero y febrero y por estas huelgas y todo eso maestra como que no 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 se puede porque los padres también no no van a arriesgar ¿no? a sus hijos a mandar y algunos niños necesitan no sé por qué o sea los niños son paganos de nuestras acciones así es gracias maestro por su participación muchas gracias a todos seguramente muchos tenemos muchas historias que contar muchas experiencias que compartir pero maestras yo les decía también durante el inicio de nuestras de nuestras clases las las he felicitado a cada uno de ustedes por su tiempo por el espacio por la inversión no solamente del dinero en estos cursos sino también el tiempo maestras porque está en nuestra responsabilidad aportar en ese cambio social y irnos más allá de lo que me piden a mí como maestro de lo que me piden a mí como maestra de lo que yo debo hacer dentro del aula de clase es que está más allá recuerdo cuando la maestra nos dijo que había un niño dejó de ir su familia de su sobrinito algo así porque por un problema de lenguaje nos quedó claro qué debemos de hacer frente a esa situación nos quedó claro qué debemos hacer frente a una situación de un niño cuando viene un niño que golpea que pega que no trae loncherita hoy más que nunca maestros terminamos estamos saliendo de la pandemia ni siquiera terminamos estamos saliendo reparándonos de una pérdida para entrar otra vez a este otro problema emocional de problema emocional esto es algo que tenemos que trabajar maestros que creo que nos toca la siguiente clase el desarrollo infantil temprano y trabajar dentro del desarrollo infantil temprano las áreas del desarrollo infantil temprano y ahí está el aspecto emocional maestros todos los días desde el primer momento que nos levantamos nosotros como adultos necesitamos tener tener que estar emocionalmente activos positivos a pesar de la situación pero como docente ¿qué me corresponde hacer? hacer más allá hasta incluso de las propias aulas miren maestro quiero que observen esta pantalla esta imagen quiero que me digas observen bien la imagen por favor porque esta imagen a mí me dice mucho me dice mucho esta imagen maestros vean observo la imagen por favor porque todos tenemos ojos todos observamos todos miramos pero tenemos que aprender a aprender a mirar ok maestros por favor en el chat con una palabra cualquier aspecto que consideres dentro de esas imágenes ¿qué observas en la imagen? con una palabra vamos al chat es muy importante maestros intercambiar nuestras experiencias vamos a chat o una palabra vamos que yo las voy a leer vamos compañerismo compartir ya más allá más allá de eso maestros más allá vean algo más más allá maestros ¿qué más observamos? deseo de superación algo más allá de eso maestros vamos vamos a observemos el espacio el lugar desigualdad desigualdad social ajá una laptop están estudiando a través de una laptop una maestra con actitud interesante ¿en qué situación? ¿en qué época? ¿en qué época? vamos maestras ajá ajá vamos ¿en qué época? ¿en qué contexto social? pandemia gracias ya está ya lo dijeron todo perfecto maestras ya lo dijeron todo las imágenes y se han dado cuenta a ver se han dado cuenta ¿quién está sentada al lado de esos estudiantes? ¿pueden diferenciar? a ver me voy a poner un poquito mejor de repente por ahí ¿quién es? ¿la profesora? ¿una maestra? ¿una profesora? ¿y qué maestra será? ¿quién es? a ver gracias maestra así es maestra así es usted es maestro así es maestro díganme maestros de EduPerú de EduPerú ¿en qué parte? ¿en qué parte de la educación de nuestras escuelas? nos dice que la maestra debe de salir de la escuela e irse a los caceríos a las partes altas no le llegó la corriente acá no tienen internet acá en mi poblado acá no agarra la señal pero en tal altura a un kilómetro a diez cuadras a veinte minutos de mi casa a media hora ahí se llega la señal voy a escalar el monte ¿en qué parte? ¿en qué parte nos dice eso? ustedes son familias ¿dice eso? no dice maestros ¿en qué parte te dice que tu niño tiene problemas de lenguaje? visítelo a su casita la mamá no viene dejó de venir tu niño tres días cuatro días una semana quince días ¿en qué parte te dice visítelo a esa familia? algo puede estar pasando ¿dice? no dice ¿sabes qué maestros? nosotros enseñamos desde el corazón y eso nos hace diferentes aquí en el grupo educativo de EduPerú y gracias una vez más a EduPerú porque puedo llegar no solamente en una aula de clase con diez treinta niños con cincuenta con treinta padres puedo llegar aquí en la sala virtual la vemos cuarenta participantes cuarenta maestros que van a salir de EduPerú cuarenta maestros que van a estar en una sala con treinta niños con quince con diez multiplícalo por diez nada más ¿a cuántas familias vas a llegar? ¿a cuántas familias estoy llegando maestras? efectivamente esto se ha dado en tiempos de pandemia después del primer año de tiempo de pandemia he visitado a las familias maestras yo pongo esto como ejemplo para que usted me siga porque maestros como yo haremos muchos maestros y yo estoy aquí para despertar eso que usted tiene dentro esa lucecita que usted tiene por eso está aquí recibiendo las clases maestro no para hacer hora no porque tiene mucho dinero sino porque usted cree en un cambio social y aquí estamos dándole clases visitando a las familias soporte emocional nivelación porque lastimosamente esta pandemia no ha permitido que los niños logren los aprendizajes esperados y si se dan cuenta estoy en diferentes casas en diferentes lugares este es un espacio en una casa donde se han podido reunir ocho niños que no reunía más por cuidarnos de la pandemia y aquí esta es otra casa con otro grupo de niños o no es así maestros gracias maestros por estar en esta salita virtual acompañándome y estar construyendo nuestro aprendizaje gracias EduPerú una vez más aquí estoy como la pandemia nos ha afectado maestras entonces la educación inicial maestros y maestras se realiza desde una mirada respetuosa a los niños y las niñas a ellos se les reconoce como sujetos de derecho aquí está la evidencia que ustedes van a presentar esto es nuestro trabajo el producto de la clase elaboro mi bitácora del docente y finalmente maestros antes de despedirnos me voy a ir a la salita y poder observar el trabajo final ok maestros tanto calor por favor maestras lindas hermosas muchas gracias de las diferentes regiones por estar conmigo aquí un día más gracias EduPerú gracias maestros confío en ustedes algunas palabritas finales yo siempre me paso del tiempo discúlpenme por favor maestra discúlpenme voy a tratar de ser más más precisa con el tiempo disculpen tendrán cosas que hacer yo la verdad nunca he medido mi tiempo que trata de trabajar con maestras estoy ahí para hacer qué hermoso trabajo maestras qué lindo trabajo recuerden que pedimos algunos diseños para pegar sobre su bitácora pues ustedes son libres maestras si de repente no han tenido el trabajo de repente ha abierto un poquito la ventana disculpe gracias maestras si de repente ustedes quieren darle un retoque final lo pueden hacer en el transcurso de toda la semana les pido mucha responsabilidad maestras así como ustedes van a decir excelente maestra Sofía Laime excelente a ver excelente maestra muy bien punto así como usted para todos en el grupo los que no hemos logrado terminar un ratito maestras no he terminado pidan la palabra yo les voy a dar ya maestras lindas los que no han podido terminar su trabajito no se preocupen tienen toda la semana para hacerlo pueden darle acabado final un mejor acabado de repente no no hay problema este trabajito esta bitácora con sus ideas fuerza con sus ideas claves la idea que usted más crea conveniente la puede decorar como guste como usted crea conveniente maestra lo va a plasmar en su bitácora y va a enviarle la foto ¿sí? de su trabajo final en la carpeta que ustedes ya tienen seguramente este que el grupo educativo les ha olvidado maestras lindas este levanten su material a ver por favor todas quiero tomar la fotito ahí como estamos a ver voy a voy a compartir a ver un ratito a toda la maestra mis una participación hasta mientras que voy haciendo compartir toda la pantalla por favor un ratito un ratito me voy a ir a compartir acá un ratito por favor un ratito un ratito y este ya me voy al siguiente grupo un ratito un ratito por favor un ratito un ratito un ratito un ratito maestra maestra este de Perú encargada que está por ahí usted puede hacer la captura por favor maestra levanta bonito trabajito si la maestra nos va a tomar la fotito esa fotito también la puede poner en su en su currículo que elaboren cuando se van a presentar a un colegio a una escuela como evidencia también en los anexos de que ha participado en un curso ya está maestra de Perú y chicas a ver maestras de repente por ahí las quiero escuchar alguna maestra algo que tenga que decir de nuestra actividad del día de hoy qué le pareció cómo le fue listo estimada a todos los grupos a ver maestra las escuchamos por favor las escucho a todas maestras maestras a ver alguien quiere opinar vamos la escucho por favor estamos ya finalizando nuestra actividad qué piensa qué opina de nuestra clase cómo le buenas noches a ver maestra algo breve maestrita linda hermoso gracias no a mí me parece súper muy bonito entendí muy bien de como los míos en la sociedad y todo eso me parece muy interesante y más bien gracias por explicarnos por tenernos paciencia la mente es frágil y también por incentivarnos a poner apuntes porque pues la mente es frágil todo se borra muchas gracias algo más a usted maestra alguien más que quiera por favor su palabrita final está contento contento de repente no le pareció la misma no me cae bien no 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 cambiamos de maestra ha venido alterada está enojada no no maestra yo mis mis este bueno me pareció muy muy entretenido su clase un gusto de conocerla hemos aprendido creo que mis compañeras y yo mucho de usted y muchos conceptos también y muy divertida muy dinámica su clase gracias a usted maestra muchas gracias y mi nombre es Elvia para agradecerle para agradecerle mucho a usted por su clase que estaba muy bonita y muy divertida le agradezco mucho y que Dios la bendiga y que nos siga maestra linda para aprender más mi soy Estevelyn Juárez ¿desde dónde maestra? ¿desde qué lugar por favor? de Tacna mi te escucho maestra quería pedirle disculpas porque al inicio de la clase yo levanté la mano para para poder este opinar sobre la clase que usted había hecho una pregunta pero en ese momento mi pequeño él estaba un poquito con el estómago y empezó a vomitar es por eso que yo no pude responderle la pregunta fui con el pequeño y también agradecerle por la clase que usted nos ha brindado un día muy bonita se le entiende muy bien ¿no? y decirle igual como dicen mis compañeras de lo que usted nos ha dicho de tomar apuntes ¿no? porque como dice mi compañera la frágil la frágil que diga la mente es frágil y uno se olvida ¿no? entonces yo le agradezco mucho por su clase gracias maestra seguramente como usted mucho compartirá la idea de la maestra ¿no? el tiempo es corto el tiempo nos gana maestras discúlpenme por favor de repente que querrán muchas cosas que decir ahí en el chat me escriben si le pareció que no le pareció vamos a muchas gracias por su presencia nos tomamos la última potita por favor levantamos nuestros trabajitos por favor maestras gracias maestras muy bien gracias maestros esto ha hecho la captura de la última fotito muchísimas gracias entonces a todas nos vemos en la siguiente clase maestras algo que tenga que decir maestra de Perú usted también estuvo muy participativa en nuestra clase gracias por su ejemplo que nos ayudó a focalizarnos mejor en lo que teníamos que resolver muchas gracias interesantes estaba su clase muchas gracias a todos mis compañeros gracias gracias compañeras gracias maestras un fuerte abrazo desde acá desde acá un fuerte abrazo gracias hasta la siguiente clase gracias gracias hasta ahí gracias